Muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis en el canal Master Wayne. Estamos ya en la parte 4, la parte 4 de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, en esta serie de vídeos que estamos haciendo, charlando tranquilamente sobre la película y, como siempre, con Crown. ¿Qué tal, Crown? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos aquí en el Ecuador de este fascinante viaje a Zack Snyder's Justice League. Tenemos seis partes más el epílogo, pues hoy vamos a abordar la cuarta parte, que es justo el punto central, ¿no? Por la estructura, así que estamos ya ahí. Pero nos queda todavía lo más fascinante. Sí, bueno, además es que yo creo que también como el epílogo, ahí aparece cierto personaje. El epílogo y la parte 6, no sé si vamos a tener que hacer parte 6.1 y parte 6.2. Bueno, aparte 6, hay un montón de cosas, pero yo creo que ese epílogo también nos va a llevar... El vídeo va a durar bastante, creo yo, ¿eh? Pero bueno, y además es como la apoteos del final, está pensado para ir ahí en un crescendo. Además para elucubrar más, ya más allá de analizar el epílogo. También el epílogo. Y en cambio hoy tendríamos, pues, digamos la parte más ligerita, ¿no? Porque implicaría casi en su totalidad las escenas de acción, ¿no? Una gran set piece de acción y con alguna otra escena que sí que se puede sacar partido, pero sobre todo escenas de acción, a las que también evidentemente se puede sacar partido, pero bueno, quizás no se presten tanto a un análisis tan más detallado. Eso es. Así que nada, sin más dilación, vamos con ello. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte 4, que por cierto se titula Change Machine. Luego hablaremos en clara referencia, bueno, a priori es una referencia a las cajas madre, ¿no? A las cajas madre, que luego desarrollaremos. Y nos habíamos quedado en este momento, además veíamos que Cyborg había visto la bat señal. Y aquí tenemos una escena también clásica batmaniana, que sería Gordon con la bat señal encendida y esperando a Batman, aunque no solo aparecerá en este caso el hombre murciélago, sino otros miembros de la liga, ¿no? Entonces, bueno, ya comentamos qué nos parecía o qué te parecía la comisaría, este Gordon, pero ¿qué sentiste cuando viste esta escena tan clásica de Batman que hemos leído en cómics y visto en muchas obras audiovisuales? Aquí con Jota que seguimos enfrentando a Gordon y Ben Affleck. Pues muchos escalofríos, ¿no? Es lo que me puede sentir al ver tan bien recreada esa atmósfera lúgubre y sombría de Gotham, ¿no? Al fondo y es ahí la comisaría desangelada, la azotea de la comisaría, ¿no? Además, ahí en el fotograma que estamos viendo ahora, ¿no? Pues ahí perfectamente dispuesta la bat señal, Gordon posee de espera mirando, esperando ahí ya. Además, claro, hay que tener en cuenta el contexto propio de esta versión de Batman concreta, ¿no? Que lleva ya tantos años de actividad, pues tantos como más de 20, ¿no? Como se decía en Batman y Superman, entonces aquí ya existe un grado de complicidad muy desarrollado entre Gordon y el propio Batman, ¿no? Entonces aquí ya es, pues, una interacción que a las claras muestra que ha habido ya, pues, mucho bagaje previo entre los dos, ¿no? Eso es. De hecho, si te acuerdas esa frase en la que le decían a Gordon. Bueno, ¿y cómo se lo vas a decir a Batman? Y dice Gordon, ¿cómo crees tú que se lo voy a decir? Claro, como diciendo, si es que ya no lo sabemos, ¿no? Ya lo he hecho durante mucho tiempo, ¿no? O sea, que también es una referencia a que lleva mucho tiempo de relación y como a manera activa. Y aquí levantará Gordon la mirada y nos encontraremos con este... Con el plano, ¿no? El plano de la vida. Totalmente, este plano, pues, el que tanto hemos alabado y que no nos cansaremos de... Todo el mundo comentaba ya, pero bueno, nunca nos cansamos. Claro, totalmente. O sea, tanto hemos alabado y tanto alabaremos cada vez que exista la ocasión, ¿no? Y qué mejor ocasión que el propio momento de análisis de esta escena, ¿no? El momento de la aparición y madre mía. Es que es, vamos, la perfección absoluta, ¿no? Perfection. Como dice ese famoso meme de Magneto, que... Con Michael Fassbender, ¿no? Que dice perfection, pues, esto se puede... Sí, en cualquier edicionario enciclopédico, buscar el término perfection, tenemos esta imagen. Aparecería la definición. Así, como plano que refleja la iconicidad de Batman. Y bueno, aquí tendremos... Pues, ahí va a aparecer a... Bueno, lógicamente Flash y Wonder Woman, que son los que acompañan. Y se sumará Cyborg en un momento dado. Aquí tenemos un momento dado de complicidad de Wonder Woman, que dijimos que era como la reclutadora de Cyborg, o la que, digamos, que empatizaba un poco más con él cuando fue a reclutarle en aquella escena que ya hablamos, en la que se apagaban las luces de la calle. Y aquí, esta mirada como diciendo, sí, 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 así me gusta muy bien. Claro, pero obviamente había pedido a Brutus que le diera tiempo a Cyborg, ¿no? Que dice, bueno, tú daré tiempo que yo ya he sembrado la semilla en él, ¿no? Ya le he hecho... O sea, aunque haya mostrado su rechazo inicial, pero ya he plantado esa... La semilla en él de la inquietud por poder formar parte de este equipo, ¿no? Exacto. Además, aprovechando la necesidad de ayudar a este personaje de Cyborg, pues... Y entonces, claro, lo que comentabas, ¿no? Era de la mirada cómplice y satisfactoria de que, bueno, de que ha ocurrido lo que ella pensaba que podía ocurrir, ¿no? De que su labor haya surtido efecto, haya sido efectiva para motivar a Cyborg a colaborar en esta misión tan crucial para la Tierra. Exacto, exacto. Y, bueno, ya, bueno, pues aquí estarán en esta... Sería como... Esto se podría definir como la primera aventura, ¿no? Así... O la primera avanzadilla de la Liga, aunque está incompleta, ¿no? Faltarían Aquaman y Superman en este momento de la historia. Pero casi se podría decir como si fuera la Liga a un... Como si Gordon le pidiera la ayuda a la Liga para resolver una situación, ¿no? Y aquí, siguiendo esta investigación, hablarán de Stryker Island. Que yo te quería preguntar si Stryker Island a ti te suena de los cómics. Hace referencia a esta zona que estaría entre Metrópolis y Gotham, ¿no? Que es donde han deducido que podrían haber llevado a esta gente que los parademonios han secuestrado. Aquí hay que tener en cuenta que la proximidad de Gotham a Metrópolis es, digamos, específica de esta mitología en particular, ¿no? Del Snyderverse, ¿no? Porque habitualmente en las versiones de... El resto de versiones no suelen estar tan cerca, ¿no? Gotham y Metrópolis. Aquí servía al propósito narrativo de Batman v Superman, ¿no? El hecho de que estuvieran tan cercanas. Y entonces, la isla de Stryker como que marca, según se deduce de la peli, una encrucijada entre las dos ciudades. De hecho, hay una serie de circuitos que conectan una y otra. Y en los cómics, la isla de Stryker está más ligada a Metrópolis, ¿no? Es una especie de isla que alberga una penitenciaría y tal, ¿no? Es una de las prisiones, pero que aparece más en los cómics de Superman y tal. Aunque aquí, pues, está ligado, está configurado como punto entre las dos ciudades que están tan próximas. Vale, vale, vale. Pues nada, y bueno, pues irán para allá. Me llama la atención esto de, ¿no? Esta relación que tienen Barry Allen con Batman, ¿no? Esta de, pues eso, ya comentamos lo de Soy Rico y estas referencias a que a Barry le impresiona el poder económico de Bruce o todo eso. Y me hace mucha gracia cómo, de todo esto, lo que más le preocupa es que si Gordon se suma a ellos, no va a caber en el coche. Dice, vámonense con nosotros, vámonense con nosotros porque no vamos a caber. Y ya va, no te preocupes, tengo algo más grande. Siempre, Batman siempre tiene un bicho más grande para que quepa todo el mundo. Totalmente, y aquí muchos más, ¿no? Aquí la variedad de vehículos y demás, pues es, además uno tan específico como el que va a presentar aquí para circular por el subsuelo, ¿no? Por las alcantarillas de Gotham, que es otro que él, con un curioso nombre, ¿no? Nightcrawler, que nos remite a varias cosas, esa peli que hay por ahí de Nightcrawler, o el personaje de X-Men, ¿no? Rondador nocturno. Aunque aquí se traduciría más en la mayoría de traducciones y luego en otras, pues, en otras apariciones que he tenido en otros medios, ¿no? El nombrar este vehículo, en traducciones en castellano se denomina el trepador nocturno, ¿no? Porque, claro, luego vemos como, pues, tiene una especie de patas ahí para conseguir, pues, trepar, ¿no? Escalar superficies ahí difíciles. Y, bueno, y tenemos este chiste, ¿no? Con esta situación que hemos comentado muchas veces, ¿no? Es que esto es muy típico de Batman. Esto es como si otros miembros de la liga se metieran en el universo de Batman, ¿no? Porque realmente es típico, si no me corriges, tú que eres más experto, pero yo, por ejemplo, en la serie de animación, escena típica de Batman era, bat señal encendida, azotea de la comisaría, Gordon normalmente, o podría ser en algún caso Harvey Bullock o alguien así, entonces llega Batman, hay algún tipo de conversación y cómo termina esa escena normalmente, termina con un momento en el cual esa persona se gira para algo y mientras se están hablando, entonces, al girarse, ya se ha desvanecido en la noche. Sí, ahí, como Batman siempre tiene problemas para despedirse, ¿no? Él no es un ser con tantos problemas para la interacción con los demás y tal, pues él, en cuanto ya ha recopilado la información que necesita, simplemente desaparece, ¿no? Tiene por qué permanecer más tiempo en el lugar, así que es la forma en que procede, ¿no? De decir, bueno, pues yo ahora desaparezco, entonces es una escena icónica, ¿no? Sobre todo las encarnaciones más modernas de Batman, ya más de a partir de los 80, este asunto de que en un momento dado en el que Gordon se gire, pues ya no esté ahí en Batman, ¿no? Es una situación bastante icónica y que sí, que veíamos con mucha frecuencia en la serie animada, ¿no? Ahí está. Y, bueno, aquí, pues se aprovecha, ya que aquí en el contexto se nos presentan más los miembros de la Liga, ¿no? Es que digamos que es la primera presentación en sociedad de la Liga de la Justicia, ¿no? Aunque sea una Liga de la Justicia incompleta, incipiente, ahí primigenia, solo con cuatro miembros, pero claro, se presentan a las instituciones, digamos, representadas por la Comisaría de Policía de Gotham, ¿no? Está, digamos que un representante de la autoridad está siendo consciente de la existencia ya de un equipo de superseres que va con una misión concreta, ¿no? Entonces, es un poquillo así. Y claro, pues se aprovecha el contexto para hacer... Como esta escena de desaparición repentina, de desvanecimiento de Batman, pues siempre da lugar un poco a la... Siempre sirve, pues, de desahogo cómico un poquillo, ¿no? Pues aquí, cómo no, aprovecharlo con Flash, ¿no? Sí, sí. Y además que reflejo por aquí, Flash, como ya hemos comentado alguna vez, está visto como un superhéroe, como los demás, pero un poco como un fan también, aparte de los superhéroes, por así decirlo, ¿no? O como de un elemento casi externo que es fan de los superhéroes y que aquí es la primera vez que interactúa con ellos y eso le abruma en muchos casos, ¿no? Eso me gusta mucho porque va a tener que ver con el personaje de Barry Allen en otras escenas quizá más dramáticas, incluso más épicas, como la escena final, por ejemplo, cuando habla metafóricamente con su padre y dice que él está con the best of the best, con los mejores, por así decirlo. Y aquí también refleja un poco esto de que como si estuviera rezagado de los demás, ¿no? Paradójicamente, para el velocista y el más veloz de todos, como si fuera un poco el que va por detrás de los demás un poco, ¿no? O sea, que me gusta este momento que aglutina todos estos conceptos en un momentito así bastante breve. Sí, que se ve como sorprendido, además, por las actitudes del resto de héroes, ¿no? Se ha acostumbrado a que se han ido, o sea, que hacen estas cosas. Sin despedirse, ¿no? Esto es habitual. Claro, claro. Este es el novato, ¿no? El que se está viendo envuelto en una situación que le supera por el momento, ¿no? La que no estaba previsto. Te imaginas, en el momento ese en el que Gordon no estaba mirando, te imaginas a Batman diciéndolo a todos. ¡Ahora, ahora, vámonos! ¡Ahora que no lo ves! Porque es verdad que los otros dos miembros tampoco tendrían por qué ser... Claro, a priori tampoco. ¿Cómo? Pero si no nos hemos despedido, ¿no? ¡Vámonos! Es que ahí, ante un Gordon ya imperturbable, ¿no? Que bueno, ya estás un Gordon ya de vuelta de esta situación, ya totalmente habituado a ello. Claro, ahí más escéptico, ¿no? Es decir, bueno, pues otra vez, ¿no? Que ha ocurrido. En cambio, pues en Barry está sorprendido, ¿no? Bueno, está sorprendido por todo lo que es, claro, su primera gran aventura en compañía de otros héroes y tal, con una misión que le viene grande y tal. Entonces, bueno, pues es el... Sí, ahí cuadraba. Claro, puede ser quizá algo polémico insertar el chiste en un momento, en una escena, pues con una atmósfera en principio tan sombría, ¿no? De Gotham y tal, pero yo creo que sí. O sea, creo que el contexto en el que esto también, cuando ocurre con el propio Batman, pues también sirve para... Pues, claro, como Gag, ¿no? Siempre de complicidad entre los dos, o de que el propio Gordon se ve ahí siempre un poquillo molesto, ¿no? Molesto emocional. Siempre igual, este Batman siempre me hace lo mismo, ¿no? El chiste es un poco de... O sea, casi como que el chiste es, pensaba que como me lo he hecho tantas veces, no sería capaz de hacerlo otra vez, pero me lo ha hecho otra vez, ¿no? Sí, sí, ya eso. Llega un momento que lo va a tener que hacer. O sea, yo por muy pendiente que esté, llega el momento que aproveche para alargarse sin que yo me dé cuenta, ¿no? Claro, es un poquillo como en El Caballero Oscuro, ¿no? Ahí teníamos en El Caballero Oscuro, en el encuentro entre Gordon, Harvey Dent y Batman, ¿no? Que de repente, claro, sería un poco similar a esta situación, ¿no? Y también Batman desaparece y Harvey Dent se sorprende, ¿no? Porque no está tan agregado, pero la reacción de Gordon es decir, ah, siempre lo hace. Entonces, aquí pues se repetiría un poco la historia con Flash, ¿no? Eso es. Y bueno, pues aquí llegan a Strikers Island, que por cierto, me parece muy inteligente para que luego sea la presentación como tal del Nightcrawler. Aquí se preocupan por no mostrarlo, ¿no? Simplemente esta luz y cómo ellos se bajan de un vehículo para luego mostrar que han llegado. Porque entiendo que han llegado todos en el Nightcrawler, claro. Y que lo dejan aparcado ahí, ¿no? Sí, sí, porque descienden todos. Además se muestra ahí bastante espectacular, ¿no? El descenso de cada uno de los miembros, ¿no? El aterrizaje ahí en el modelo. Además con música rockera, ¿no? Eso es, ahí con acordes rockeros, marcando ahí todos un poco bazas ahí los cuatro, ¿no? Sí, eso es. El descenso acompaña, yo creo que ahí funciona estupendamente, ¿no? Esa escena. Y claro, es que es un vehículo específicamente adaptado al tema del subsuelo, ¿no? Aunque bueno, en realidad no es la primera vez que vemos un vehículo de Batman diseñado específicamente para el subsuelo, ¿no? Porque en Batman Returns teníamos aquel Bat Sky Boat también con el único propósito de circular por las alcantarillas, ¿no? Porque tampoco podía buscarsele otro propósito debido al sistema de propulsión y de... Suficiente, suficiente propósito. Eso justifica totalmente... La posibilidad de que alguna vez tenga que... Imagínate, ¿eh? Y si te encuentras en la situación y no tienes a mano el Bat Sky Boat, ¿qué hacemos, no? Tienes que estar preparados. Totalmente. O sea que ahí en vez del sistema de esquíes que aprovechaba ahí para ir un poquillo circular por el lado que se quedó como un vehículo anfibio, ¿no? Era el Bat Sky Boat. Aquí es totalmente a través de las patas, ¿no? Pero que luego le van a servir para trepar, como decíamos. Es como una araña, ¿no? Es como si fuera una araña mecánica, más o menos, ¿no? Tiene estas patas. Sí, sí. Recordarnos ahí, claro. Como colocando. Y bueno, pues aquí habrán varios momentos, ¿no? Con diálogos que describen un poco los personajes, ¿no? Cuando Diana dice esto de tenemos que hacer esto juntos, no nos separemos, ¿no? Y sobre todo este diálogo que también marca un poco el que Víctor Stone sea un gotamita, ¿no? Y como buen gotamita ha escuchado de la leyenda de Batman, ¿no? Por así decirlo. Entonces hace esta referencia a... No creí que fuera real, ¿no? Y la contestación de Batman tan batmaniana de... Soy real cuando es necesario, ¿no? No sé, son ideas de diálogo que están muy bien. En concreto hay para describir a este Batman que tanto me gusta. Claro, y además aquí cobra pleno sentido, ¿no? Ya que la Liga de la Justicia acaba de aparecer y demás, pues esa afirmación, ¿no? De que la existencia de Batman permanezca en las sombras, ¿no? De que pueda ser un mito, de que haya gente que dude que exista, pues sí tiene pleno sentido. Al contrario, quizá, que en los cómics, en las distintas continuidades de los cómics, pues se juega siempre con esa idea de que haya parte de la población que pueda percibir a Batman como una leyenda. Que sea un invento de la policía, para justificar que la batseñal sea un medio de la policía para disuadir a los criminales y tal. Que sea de mantenerle, digamos, como leyenda urbana, pero que es difícilmente sostenible cuando también Batman está oficialmente implicado en aventuras con la Liga de la Justicia, ¿no? Y sale. Entonces ahí ya siempre lleva un poquillo de polémica con eso, ¿no? Que el tema de llegar a cierto punto de la continuidad en el que Batman ha estado envuelto en tantas aventuras globales, cósmicas, que mantener la percepción de posible leyenda urbana resulta complicado, ¿no? Entonces siempre se juega un poco con eso. Claro, tiene más sentido en la faceta más urbana y delimitada a Gotham de Batman, ¿no? Claro, es el tema, ¿no? Que claro, sí, como lo estás diciendo, ¿no? Totalmente. Es que si lo circunscribes a una atmósfera más noir y en una historia, a lo mejor, más policíaca, más ceñida a Gotham, pues tiene sentido. Pero claro, como la mayoría de continuidades luego ha estado implicado en, o sea, formaba parte oficialmente de grupos superheróicos, pues, claro, es más difícil de mantener. Al contrario que aquí, ¿no? Que como la Liga de la Justicia todavía no ha trascendido a la opinión pública global la existencia de la Liga de la Justicia, pues sí que puede verse a Batman como leyenda urbana, ¿no? Ahí está. Entonces, y hablando de Batman, me sorprende que hemos pasado muy rápido a este plano inicial. ¿Cómo, cómo? Bueno, el plano inicial de Batman subido en la gárgola, ¿no? Ah, bueno. De la policía, digo. Ah, ¿qué quieres comentar? Claro, en programas previos ya hemos tenido ahí ocasiones. Claro, hemos comentado mucho, pero bueno, si te quieres recrear aquí. Y solo remarcar las declaraciones de Zack Snyder al respecto, ¿no? Que son totalmente ilustrativas de su, vamos, de su admiración por este plano que también le salió y que identifica como su favorito, ¿no? De Batman en material rodado. Porque digamos que de Batman v Superman decía que su plano favorito de Batman era ese en el que surge de entre la devastación al final cuando ya se ha producido la muerte de Superman, ¿no? En Batman v Superman y surge ahí de entre la... Pero en cambio yo creo que parece ser que de las dos, de todo el material, de su material rodado de Batman, este es su plano favorito. Y no es para menos, ¿no? Es que la absoluta iconicidad, ¿no? Sí. Como representa lo que Batman debe transmitir en sus interlocutores, ¿no? Aunque para mí rivalizaría muy seriamente con otro plano de esta película que es en el epílogo cuando aparece con el War Machine. Ahí, ojo, ¿eh? Porque ahí, a ver, quizá me seguiría quedando con este si tuviera que elegir uno de los dos, pero ahí tiene un rival muy a la altura con esa imagen. Y, por cierto, ese que tú has dicho, que es ese plano de Batman v Superman, que dices tú que es el favorito de Snyder de Batman de esa peli, que, por cierto, yo no sabía este dato, pero me parece muy interesante. Ese plano creo que fue el primero que vimos de Batman en movimiento. O sea, a ver si me explico. El Batman de Ben Affleck en movimiento, me suena que ese fue el primer plano que vimos porque lo vimos en algún trailer, en un teaser, no recuerdo ahora cuál fue, en algunas conmigo, no recuerdo exactamente. Pero sí que recuerdo que eso, ese momento que él aparece, supongo que será ese plano, el que tengo en mi cabeza ahora, que no lo he preparado, pero bueno. Pero ese fue el primero que vimos de Batman, o sea, que no me parece casual, ¿no? Yo creo que... Que fue el primero que quisiera mostrar, ¿no? Que quisiera mostrar, sí, sí. Sí, sí. Y además, este... Dale, dale. No, este también que fue el que, digamos, el que identificaba al personaje de Batman en el trailer de Aleluya, ¿no? En el que, claro, como quizá de Batman ya hubiéramos visto más, ¿no? Tampoco tenía tanta presencia de Batman en el de Aleluya, pero no podía faltar esta imagen icónica para representarle, ¿no? Que yo creo que es la que captura, si tuvimos que capturar la esencia del personaje, además la esencia de esta versión concreta del personaje, ¿no? De la versión de Batfleck en una sola imagen, pues no podemos poner otra que no fuera esta, ¿no? Aunque como bien dices, rivalice con la del War Machine y tal también, pero... Además, aquí la gárgola representando la muerte, ¿no? Ahí dentro del... Y bueno, con la placa del lema de la policía de Gotham, ¿no? Que dice to protect and serve. Ahí vemos cómo se intuye... En la estatuilla de Iron Studios ya se ve perfectamente, ¿no? Pero ahí sí que se intuye, dice arriba to y en el escudo, ¿no? Debajo de la gárgola, de la representación esta de la muerte, dice to protect y tal. To protect and to serve, ¿no? No, yo me... Bueno, tú has dicho que es muy representativa de este Batman. Yo este plano lo vería como representativo de Batman en general. Y me atrevería a decirlo. Sí, sí. Totalmente, ¿no? ¿Sabes? Que es un poco también por lo que me gusta tanto a este Batman es porque a nivel visual me parece muy quinta esencial, como es esta palabra que tanto te gusta usar, pues creo que este sería un buen Batman quinta esencial o por lo menos el de esta imagen. Totalmente. Es que, claro, no hay que olvidar que ya, bueno, a nivel de... Digamos que a nivel de desarrollo de personaje estaría, pues, muy condicionado por las circunstancias concretas, ¿no? En las que se mueve de haber ya actuado ya durante 20 años, de toda la... Pero a nivel estético, la verdad que, claro, es que no olvidemos que es el primer Batman cinematográfico en llevar el traje, el Batman cinematográfico moderno a partir de Michael Keaton, en llevar el traje gris, ¿no? Y llevarlo de forma tan espectacular y además, pues eso que suponga... Y además que no sea tipo armadura, ¿no? Que no sea tipo armadura. Claro, claro, que trasciende ya un poco el prototipo este de la armadura, ¿no? Que el tema de la malla en su momento no fuera posible llevarlo a la imagen real pretendiendo que fuera imponente, pero ya en 2016, en el momento de estrenar el Batman v Superman, pues ya sí es posible hacer un traje de malla gris y que resulte absolutamente imponente, ¿no? Y recuerde tanto al diseño muy basado en el de Frank Miller de Darnold Returns y, bueno, que parezca, en tantas ocasiones, que parezca directamente sacado de las viñetas, ¿no? A la imagen real y, bueno, pues este sería una de las cumbres de ese concepto, ¿no? Este fotograma. Sí, claro, por eso en parte también digo lo de Quinta Esencial, porque parecería como que hasta este punto había Batman, digo visualmente, o sobre todo hablando del traje, estaría el Batman cinematográfico, que casi siempre estaba asociado a algún tipo de armadura o de sólido, ¿no? De sólido, no un traje de malla, como dices tú. Y luego el Batman de los cómics, bueno, o de muchos cómics, o de la serie animada, etcétera, que sí que sería la propia malla gris, aunque aquí no sea el traje gris, que es más de Batman v Superman, pero... Y aquí es como que coge más... Por eso se dice muchas veces que este traje es como más comiquero, ¿no? Es como una referencia más directa a los cómics y menos a los cinematográficos que habíamos tenido hasta este momento, así que... Sí, claro, aquí es verdad que tenemos el gris más oscurecido, ¿no? Con respecto a Batman v Superman, pero bueno, sí que con el contraste gris, con el que tanto yo siempre me acuerdo del hype que nos metió en el cuerpo Kevin Smith, ¿no? Antes de que hubiéramos visto el traje, él tuvo ocasión, ¿no? Estuvo en el rodaje, tuvo ocasión de verlo y todo ahí el... Vamos, cuando... Te declaró que no estábamos preparados los fans para lo que nos esperaba a nivel estético, ¿no? Con los... A nivel cardíaco no estábamos preparados. Y efectivamente no lo estábamos, ¿no? La verdad que superó cualquier expectativa razonable, el hecho de por fin ver trasladado el traje gris de Batman a la imagen real, con resultados tan sobresalientes, ¿no? Increíble. Y bueno, pues aquí está la representación suprema del asunto. Bueno, pues si avanzamos, bueno, tenemos esta situación en la cual está Steppenwolf con los secuestrados, ¿no? Con los humanos secuestrados, con los cajes de madre. Aquí será esta... ¿Era Howard? Ah, sí, Howard, el limpiador de... No Howard del Pato. Howard del Pato, que es de otra compañía, sino Howard, el limpiador de la baldosa. Esa baldosa de Star Labs la tiene el reluciente. Y aquí pues no conseguirá... Claro, lógicamente, porque la caja madre solo Silas Stone conoce su ubicación. Bueno, y Víctor, lógicamente. Y aquí habrá como un acto también un poco de heroicidad, ¿no? De Silas Stone como, bueno, de heroicidad o de responsabilidad, ¿no? Al ofrecerse como para decir, no le hagan nada a este tío que no lo sabe, yo sé dónde está lo que estás buscando, ¿no? Y que, por cierto, aquí también estará el bicho este del que ya hablamos, ¿no? Y es Starro, ¿no? Hay otra, ese dispositivo, en este caso se trata de un dispositivo de Apocalypse que tiene la propiedad de leer mentes, ¿no? Y proyectar pues imágenes que se hallen dentro de la mente de la persona y tal. Pero claro, que es una clara referencia a Starro, ¿no? Starro el conquistador, que es estrella de mar gigante, que luego puede generar un montón de copias, de microcopias de sí mismo que pueden adherirse al rostro de su víctima, ¿no? Y ejercer control mental sobre la víctima. Entonces, pues aquí un poquillo, aunque no sea el control mental, pero extrae imágenes de la mente, ¿no? Entonces, vamos, funciona totalmente como una versión particular de Starro, ¿no? Y aquí ya la veíamos en el anterior capítulo con el Atlante, que lo usaba para que le revelara la ubicación de la caja madre, pero en este caso, claro, no puede extraer de Howard esa información porque no la tiene en su mente. Howard, así que únicamente se ve una proyección ahí de la caja madre, pero tampoco es que le sirva a Stephen Wolf para saber dónde está concretamente. Y cuando Silas Stone esté en peligro, pues aparecerá Victor, que aquí aparece, creo que por primera vez, si no me equivoco, otro de los brazos, ¿no? Estos brazos añadidos que parecen de... Parece como de Spiderman, ¿no? Es una versión de Spiderman. Es una versión de Spiderman mutada. Mutada. Parece que aparezca. Y este brazo que coge el Starro, ¿no? Y salva. Y aquí tendremos... Bueno, como es una escena de acción, yo voy narrando así cositas que van pasando y tú, si quieres, me paras o si no, me dejas continuar. Pero si tienes algo que comentar, me dices. Y aquí aparecerá también Wonder Woman, que yo creo que mucha parte de esta escena de acción está concebida como enfrentamiento directo entre Wonder Woman y Stephen Wolf, ¿no? Creo que aquí está muy claro que hay una... De hecho, hace referencia a la condición de Amazona, ¿no? De Wonder Woman, continuamente Stephen Wolf. Y también, lógicamente, al ser la más poderosa del grupo en este momento, ¿no? Pues será como la que tendrá un enfrentamiento quizá más directo con Stephen Wolf. Que, por cierto, está... Ah, bueno, ¿dí vas a decir algo? Ah, bueno, no, simplemente, o sea, aquí ya da inicio la gran secuencia de acción del capítulo, que en este caso abarcaría casi toda la extensión del capítulo, ¿no? La secuencia de acción del túnel, pero que nos muestra la integración de todos los elementos de la liga, ¿no? Y cómo se coordinan entre sí para dividirse los cometidos, ¿no? De cada uno. Y entonces, como ibas diciendo, pues esto, Wonder Woman será la que enfrenta a Stephen Wolf, luego Batman a los parademonios, y Flash y Cyborg serán los que coordinen el rescate, ¿no? De los civiles. Entonces, como están las tareas bien delimitadas para cada uno, muy enfocadas en las posibilidades de cada uno, o sea, aquí ya empiezan a funcionar como un auténtico equipo coordinado, ¿no? El tema de la liga como equipo ya empieza aquí a tener entidad, ¿no? Y sí, pues lo que ibas comentando, que es que justo, o sea, Yasen es Wonder Woman, aparte de por lógica, por, pues... Sí, por poderes, ¿no? Claro, por poderes, eso es. Por simple funcionalidad, ¿no? Del hecho de que, bueno, ¿quién es la que se puede enfrentar a Stephen Wolf? Pues la más poderosa, pero también coincide con el hecho de que sea quien tenga una rivalidad más íntima contra Stephen Wolf, ¿no? Que después de la tragedia causada por Stephen Wolf a las Amazonas, ¿no? Es la que más personal puede hacer el conflicto contra Stephen Wolf, ¿no? Aparte de que suponga una amenaza para la Tierra, pero ella también tiene muchas cosas personales contra Stephen Wolf por el desastre que causó en Temistira Stephen Wolf, ¿no? Entonces, pues es lógico que ella sea la que se enfrente en ese combate tan espectacular, ¿no? Absolutamente que cada uno despliega sus talentos de forma increíble. Exactamente, sí, sí. Y que habrá, bueno, este intercambio de línea de diálogo que le dice... Que dice, no, dejádmela a mí, es mía, es mía o así. Y ella contesta, no pertenezco a nadie. O sea, yo no sé, se ha entendido muy bien ella a lo que se refería porque no está diciendo explícitamente que fuera mía. Pero bueno, da igual, es una frase, esta de no pertenezco a nadie, que a mí me gusta separada. O sea, en sí misma me gusta porque aquí veo a una Wonder Woman. O sea, cuando no me gusta es cuando está unida a lo de ser mía porque es un malentendido. O sea, si lo hubieran hablado en un momento... No, 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 que no me refería a eso. No, 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 oye, que no me refería a eso. Pero en sí misma, si la aislamos de eso, sí me gusta porque hace un toque de Wonder Woman, de personaje un poco arrogante, un poco... Como... Segura de sí misma, ¿no? Segura de sí misma, sí. Sí, que la identifico casi más con otras Wonder Woman que he visto en películas de animación o en algunos cómics. ¿Sabes? He visto este lado de Wonder Woman un poco más que en la de Gal Gadot. Sin embargo, aquí este toque es como si estuviera viendo un poco a un Wonder Woman de otros productos que he visto, ¿no? Me ha llamado la atención esto. Sí, aquí enfatizando un poco su faceta de guerrera, ¿no? Que claro, como en todo el metraje previo, pues quizás se promocione más su vertiente más dulce y conciliadora, ¿no? Como ser la luz del equipo que se está formando y tal, que inspire... Claro, más representado por esta mirada en su interacción y cuando va con el discurso a Cyborg para motivarla y tal. En cambio aquí ya vemos su faceta de guerrera firme, determinada, inflexible, ¿no? Además que como representando la independencia de las Amazonas con respecto a la humanidad, ¿no? Que era una sociedad que funciona por sí misma, ¿no? Entonces que no necesita de otros para... Es decir, yo no soy de nadie, ¿no? No me escriba nadie porque yo soy la amazona que existían al margen del resto de la humanidad, ¿no? Entonces como reivindicando su condición de amazona, claro, frente a Steppenwolf, frente a quien ha causado la destrucción, no destrucción tan a droz en las Amazonas, ¿no? Con la precipitación de ese templo por el acantilado y todo, pues aquí ya, vamos, tiene unas ganas Wonder Woman tremendas, ¿no? A esta entidad demoníaca. Sí, que por cierto hay un detalle que se me ha olvidado comentar, pero aquí ahora, antes de enfrentarse aquí con los malos, digamos, hay una referencia a Flash a Superman cuando dice Ojalá estuviera Superman aquí, ¿no? Es un comentario que hace que cosa que se recogerá luego, no ya más adelante solo la película, sino más adelante en esta parte 4, que es como... O sea, que yo creo que es una preparación para ese momento, ¿no? Cuando diga, estamos pensando todo lo que estamos pensando, ¿no? Creo que este comentario nos lo ha plantado ya a todos en el cerebro para que, ¿sabes? Y a los miembros de la liga, ¿no? Yo creo que eso está muy claro. Sí, sí, sí. Además funciona muy bien, claro, como para dejar establecido que Superman era toda una referencia para Flash, ¿no? Para Flash que está representando a la humanidad en general en ese momento, ¿no? A la humanidad deslumbrada por los superhéroes. Él es el, digamos, el... Aunque no se le puede denominar como individuo común porque es superpoderoso, pero es, digamos, que está entrando en contacto con superhéroes ya más establecidos como Batman y Wonder Woman. Entonces, claro, él representa un poco el punto de vista del individuo común, ¿no? Que hasta hace poco no estaba metido en los fregados en los que está ahora. Entonces, claro, ahí sí se representa toda la referencia que suponía Superman. Superman para todo el mundo, ¿no? Por cierto, una de las cosas que más me gusta de esta escena de Wonder Woman es que utiliza el tema de Wonder Woman, ese magnífico tema de Hans Zimmer. Ya he comentado en más ocasiones que no soy muy fan de los coros introducidos por Yankee XL en esta banda sonora, en referencia a las Amazonas, pero sobre todo a Wonder Woman. Pero aquí en ocasiones utiliza ese tema magnífico de Hans Zimmer y este es un momento en el que se utiliza y eso me encanta, ¿no? Y además, ¿cómo se cortará este momento? Que Batman entrará en acción para enfrentarse con los parademonios y aquí claramente la banda sonora cambia al tema este como rockero, ¿no? Como si identificara a Batman un poco con el tema rockero, ¿no? Me da esa sensación cuando entrará en acción. Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, aquí la contundencia de las acciones de Batman, ¿no? El modo de combate de Batman, pues yo creo que se puede ver reforzada muy bien, ¿no? Con una música de tipo rockero, ¿no? Totalmente. Yo creo que está muy bien hilado, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, bueno, ya lo que habíamos comentado en otros programas, el tema de la crítica de mucha gente hacia el uso quizá excesivo de los coros en las escenas de Wonder Woman, ¿no? Que cada vez que entra en acción, pues se le identifica con el tema de los coros y puede resultar a veces demasiado repetitivo y quizá en este capítulo sea donde más se pueda achacar ese fallo para la gente que lo pueda considerar fallo, ¿no? El tema de, porque quizá sí que, claro, como son varias ocasiones en las que Wonder Woman entra en combate, pues los coros hacen ahí algo de presencia y sí que es verdad que ahí puede resultar un poco más machacón a la repetición, ¿no? De este recurso, pero bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, dime, dime, dime. Ibas a comentar cosas. Sí, sí, y luego Batman, ¿no? Claro, es que está muy delimitado la tarea de cada uno. Y por supuesto, claro, Batman. Es que yo aquí tengo que reivindicar absolutamente, tengo que alabar, que reivindicar la coreografía, las coreografías en la lucha de Batman con los parademonios, contra los parademonios, en esta escena que creo que es algo de lo que no se ha hablado mucho, ¿no? No sea, tampoco no se ha ensalzado, así como otras partes o escenas concretas de la peli, ¿no? Pues esta de las coreografías de lucha de Batman contra los parademonios no la he visto así muy remarcada por los fans y yo creo que la verdad que es digna de toda la alabanza, ¿no? De que, claro, quizá sí que te había escuchado otra crítica que se hacía a la peli. Hombre, le zurran bastante, ¿no? O sea, yo creo que... Sí, sí, no, claro, eso, pero... Bueno, claro, porque se está enfrentando a seres extradimensionales, ¿no? De seres de apocalipsis y tal, y él es un humano, en realidad. O sea, por muchos medios tecnológicos que tenga y haya sido entrenado hasta el culmen de sus capacidades, ¿no? O sea, el humano más entrenado de la Tierra, tanto en cuerpo como en mente y demás. Pero, claro, al final no deja de verse limitado por las posibilidades de un humano, ¿no? Y está enfrentándose a seres extraterrestres extradimensionales y, vamos, por eso tiene la forma en que se emplea a fondo, ¿no? Y usa, pues, esos modos de lucha tan contundentes. Aquí quizá no tiene que contenerse tanto como en momentos en los que se enfrenta a otros humanos, ¿no? Simplemente. Y sí que, lo que decía, que otra de las críticas, un poco entre comillas crítica, pero sí que he visto a muchos fans, pues, pedir como que hubiera tenido otra escena similar a la absolutamente espectacular y deslumbrante de Batman v Superman, del rescate de Marta, ¿no? Una escena de acción tan apabullante, tan desbordante como la que fue aquella, que quizá no la hayan visto a ese nivel en esta película, a Batman a ese nivel. Pero yo creo que la verdad que estas también resultan absolutamente espectaculares y muestran cosas que no habíamos visto previamente en otras encarnaciones cinematográficas, ¿no? El detalle del modo de combate y tal, lo trabajado de la coreografía, a mí me resulta auténticamente espectacular, ¿no? Y ver este traje gris, verlo enfundado en ese traje gris icónico a pleno rendimiento, ¿no? Muy claro. Eso siempre es un placer, lógicamente, claro. Totalmente. Y es que yo creo que hay movimientos de lucha muy, muy... Vamos, que uno dan ganas de dar al re-win la secuencia de combate de Batman y no lo he visto tan ensalzado, ¿no? Como otras cosillas. Entonces, yo lo reivindico, la pelea de Batman contra los parademonios. Es que mira, mira, me gustaría abrir un melón que lo tenía pendiente de abrir y no sabía cuándo abrirlo, pero creo que ahora es una buena ocasión. Además, como este vídeo quizás no nos lleve tanto como, por ejemplo, la parte 6 o la parte 7, ya hemos dicho, que tiene muchas cosas, aquí también. Y va a ser apasionante y está siendo apasionante, seguro, pero más aún. Pero a lo mejor puede ser hoy un momento para comentar esto, para comentar esto. Bueno, voy a ponerme así, voy a ponerme así para comentarte, que hay un tema que me apetecía preguntarte como aficionado batmaniano quién es y tal, que es, ¿qué opinas del tratamiento de Batman? O es decir, ¿a cómo se trata a Batman tanto en esta película como en Batman v Superman en relación con elementos sobrenaturales? Es decir, por ejemplo, yo he visto películas de animación, cómics o lo que sea, en los cuales Batman, cuando es parte de la Liga de la Justicia, tiene esta condición, lógicamente, de humano, como tú mismo has recordado, es el único humano a priori de todos, con lo cual, aunque tiene virtudes para dar y regalar, pero, lógicamente, no tiene ese nivel de resistencia o de poder como los demás seres, ¿no? Entonces, lo que yo noto en esta versión, digamos, vamos a llamarla la versión schneideriana, es que se preocupan por mostrar que Batman, como humano, no sería capaz de, por ejemplo, no se enfrenta prácticamente con Steppenwolf, Batman, en esta película, ni se enfrentará, porque, por ejemplo, yo he visto alguna historia en la que Batman se enfrenta con el propio Darcy, en algún momento, ¿no? Claro, entonces, yo eso no me lo imagino en este universo schneideriano, es como que a Batman lo quieren delimitar, o es como, por ejemplo, si hablaba de Batman v Superman, por ejemplo, cuando llega Doomsday, es como que, vale, si Batman participa, es lo que puede el hombre, pero hay un momento en el cual tiene que esconderse ahí en una pared, para que no le pase nada, ¿no? Porque, lógicamente, es como que te están recordando que es un humano y que, lógicamente, tiene que lidiar con el problema de una forma que no es lo mismo con Carlos como Superman y Wonder Woman. Es que yo he escuchado a gente como que a esto le parece como degradar, bueno, degradar quizás sea muy fuerte, pero minusvalorar, el personaje de Batman, como dicen, ojalá, es que es como que le dejan ahí una situación en la que no queda bien o la que no tal, pero yo no lo veo mal, la verdad, que hayan tomado esta decisión, porque realmente también lo que hace esto es dejar en evidencia, es decir, no minusvalorar, mejor dicho, o sea, lo que hace esto es no minusvalorar a lo que se están enfrentando, que es a un bichardo con poderes que tiran rayos por los ojos, como era Doomsday en aquel caso, ¿no? O sea, si Batman, por muy Batman que sea, pero si un humano fuera capaz de darse puñetazos con Doomsday, por ejemplo, o con Steppenwolf, que es otro ser de un nivel parecido al de Doomsday, pues es como que ya parecería como que la amenaza no es tan amenaza, ¿no? Entonces aquí, incluso aquí, el hecho de que Batman, no es que no se enfrente con Steppenwolf, es que se enfrenta a los parademonios, y aún así los parademonios le dan bastante cera, con lo cual ni siquiera, como tú mismo has dicho, los parademonios son seres de otro planeta, o sea, y eso, o sea, que Batman incluso se las ve canutas para enfrentarse con los parademonios, ¿no? Con lo cual yo esto lo veo como una manera de dejar claro que Batman sigue siendo un humano, lo cual a mí me gusta, y también hace que estos parademonios sean un poco más serios que los típicos masillas de otras películas que son como que haces así, pum, pam, y te has cargado a siete bichos, ¿no? Sin hacer nada prácticamente, ¿no? ¿Qué opinas de este tema como aficionado a Batman? Pues sí, en tu línea totalmente, porque es que yo creo que aquí, lejos de minusvalorar la labor de Batman, al contrario, queda totalmente ensalzada, ¿no? Del hecho de que se implique de forma directa en una lucha que en principio le superaría, ¿no? Que no estaría, que estaría más pensada para seres con superpoderes, ¿no? Y con facultades sobrehumanas que él en principio no posee, él tiene que hacer una gestión impreficiente de los recursos en los que cuenta para enfrentarse a este tipo de seres, ¿no? De tener instrumentos específicos y usar maniobras muy concretas, para hacerles frente, ¿no? Como por ejemplo los brazaletes, ¿no? Ahí está, sí señor. Los brazaletes específicamente diseñados para absorber y disipar la energía, el uso que hace del batgarcio y tal, ¿no? En la pelea y casi al estar un poco al extremo de sus capacidades, ¿no? Y de sus habilidades para conseguir superar la adversidad, ¿no? Y es un poco también lo que hacen los cómics, aunque hayas visto, pues sí que tengamos alguna historia en la que se enfrenta directamente a Darkseid, pero ahí, si es a la que creo que te estás refiriendo, yo creo que ahí también tenía un instrumento muy específico para enfrentarse a Darkseid, ¿no? Que es un poco la forma en la que Batman puede verse implicado en este tipo de luchas, ¿no? El tener, igual que cuando se enfrentó a Superman, tenía ese instrumento específico de la kriptonita, ¿no? Él no puede enfrentarse con estos super seres a un nivel de fuerza bruta, de enfrentamiento físico directo, sino que debe aguzar el ingenio para encontrar una forma específica de contraponerse a las habilidades de los super seres, ¿no? Y entonces, un poquillo a la línea. Y también iría, pues enfatizaría la condición de la liga como un equipo, ¿no? De decir, bueno, pues Wonder Woman contra Steppenwolf, Batman contra los parademonios, es algo que unos adversarios a los que puede manejar y tal, ¿no? Entonces, el hecho de coordinar y dividir las tareas también, ¿no? Iría en esa línea. Pero yo ahí sí que no estoy de acuerdo con los fans que puedan pensar que esto, pues, degrada un poco la valía del personaje de Batman, ¿no? Al verle relegado, al no poder enfrentarse directamente al enemigo principal, ¿no? Sino que al contrario, o sea, refuerza la refuerza, su valía, el hecho de que haya un humano con las limitaciones de humano implicado directamente en la lucha, ¿no? Y centrado, y además incluso coordinando en muchas ocasiones las acciones de cada uno y tal, y de forma tan espectacular, ¿no? Es que la verdad que ahí estás poniendo ese plano, pero muchos otros nos quedemos ahí a, pues, a Batman desplegando sus habilidades al límite y de forma tan detallada, ¿no? Que era algo que tampoco estamos tan acostumbrados a ver en otras encarnaciones del personaje en cine, ¿no? Por las limitaciones estéticas y visuales de la época, ¿no? Estoy pensando Barton Schumacher en Olland, que nos ofrecen estaciones espectaculares de Batman, pero no a este nivel de detalle de las coreografías, ¿no? Que podemos deleitarnos aquí en tanto en Batman v Superman como en aquí en Zack Snyder's y Astrid League. Eso es. Que, por cierto, tú que también eres tan, bueno, como buen batmaniano somos un poco fetichistas con el tema de los gadgets de Batman, ¿no? Lógicamente. Tú tenías un volumen que era como el tech manual, ¿no? Era el tech manual, ¿no? Este con todas las cositas ahí de Batman. No, es que me llama la atención que eso, tenemos este plano tan detallado del batgancho, que es una cosa que como que no es tan habitual, ¿no? En las películas el tener un plano así, el verlo también, porque esto es como que este material o este tipo de atrezo se suele vislumbrar un poco en las películas, pero que no lo llegas a ver ahí con tanto detalle y luego ya en los making-off o en las fotografías promocionales o en estos tipos de libros. Ahí es cuando se ve ahí claramente cómo son estos materiales, ¿no? Pero aquí me llama la atención que somos capaces de recrearnos en ver el batgancho tal cual. Al detalle, ¿no? Quizá en otras versiones, a lo mejor no estaba tan trabajado el nivel de detalle, entonces si había un plano demasiado directo sobre el objeto, sobre el gadget en concreto, pues quizá se perdía un poco la magia, entonces se tenía tendencia a verlo más difuminado, ¿no? La imagen para que no perdiera esa condición de excepcionalidad, ¿no? Que si no quizá, por decirlo de forma sencilla, se le veía el cartón al tema. Entonces había que demostrarlo más en mente. En cambio aquí, como está tan trabajado el nivel de detalle, también hay más recursos visuales para que resulte convincente y tal su integración en la escena, entonces se permite en el pequeño lujo de mostrarlo ahí en detalle y en un primer plano, ¿no? Que eso es lo que es más difícil de ver en otras encarnaciones y tal. Y aquí va un poco el tema este que comentabas de la... de tener que aguzar el ingenio por parte de Batman y ser hiper-eficiente en el modo que gestiona sus posibilidades, sus recursos, ¿no? El tema que aquí, en última instancia, pues tiene que coger aquí el Batgalfio, dirigirlo contra un parademonio, tal, no sé qué, siempre un poco al límite, ¿no? Porque es que es un humano enfrentándose a seres extradimensionales, ahí vemos los parademonios. Eso es, de hecho, de hecho, lo que te iba a comentar ahora es que usa estos brazaletes que le ha diseñado Alfred y tal, que por cierto, Alfred se siente súper orgulloso, casi le importa, más que la pelea, le importa que sus brazaletes han funcionado, ¿no? Eso me hace mucha gracia y esto será, es decir, lo que llega a ser un poco conclusión de este momento, es decir, estoy superado por esta situación, Alfred, traete para acá el Nightcrawler, ¿no? Como diciendo, necesitamos refuerzos, o sea, así decirlo, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando dice, trae el Nightcrawler y dice Alfred, pensaba que nunca lo pediría. Pediría, está aquí preparado. Casi como si estuviera deseando jugar ahí con el joystick ahí de Nightcrawler. Bueno, como siempre, ya lo hemos repetido hasta la saciedad que todas las intervenciones de Alfred. Lo bien trabajada que está la relación entre Bruce y Alfred, ¿no? En estas películas y Alfred aquí el asistente supremo, ¿no? El, la gran mente detrás de de todas las misiones de Batman, ¿no? Ahí coordinando todas las, siempre atento a las misiones. Que eso tampoco es algo tan habitual de ver en otras encarnaciones cinematográficas como de otro estilo, ¿no? El que esté Batman implicado, o sea, Alfred implicado directamente en la misión de Batman, ¿no? Y al tanto, en directo, en tiempo real. Claro, esto es como, ¿cómo se llama este personaje de Punisher? Ah, Micro. Micro, ¿no? Micro era un poco así, ¿no? O no, o lo recuerdo yo como que en alguna historia sí que está como... depende de las versiones, pero que es el asistente ahí en tiempo real, ¿no? El decir, bueno, él es el soporte en la misión, ¿no? Que eso, Alfred, tampoco es que lo, que sea tan habitual verle, o sea, el estar conectado a lo que Batman está haciendo, ¿no? En tiempo real, casi, fíjate, en los cómics modernos casi era más representado a lo mejor a veces por el personaje de Oráculo, que era... Bárbara Gordon después de sufrir... Bárbara Gordon Batgirl, ¿no? La hija del comisario Gordon después de sufrir el disparo a manos de Joker en la broma asesina, que queda confinada en la silla de ruedas y tal, y entonces desde ahí se dedica a coordinar las acciones de, no solo de la familia Batman, sino de muchos superhéroes del universo de C y tal, y entonces ahí sí que vemos muchas situaciones en las que está conectada en tiempo real a la misión del héroe y le va guiando, ¿no? Pero eso no era tan frecuente en los cómics y en otras versiones verlo con Alfred, ¿no? Y en cambio aquí sí que es un Alfred pues con una, o sea, importancia vital en las misiones de Batman. Sí, sí, sí. Como bastante pues militarizada, ¿no? No solo el Batman, el Batmóvil será militarizado, sino que el propio Alfred está militarizado un poco, ¿no? En cierto sentido. Bueno, pues que por cierto, cuando llegue Nightcrawler está este momento que me encanta, ¿no? Este, bueno, cuando se mete en el Nightcrawler me parece brutal. Esta cámara que gira, ¿no? Este plano que he puesto como que él cuando se sienta es como que la cámara se gira para encuadrarlo que me parece genial. Por cierto, mientras tanto estarán Flash y Cyborg, como has dicho tú, salvando a estos civiles, ¿no? Cuando Flash evita, hace gala de sus poderes vistos en esta ocasión desde un punto de vista, desde el punto de vista de los que no son Flash, ¿no? Es decir, vemos unas luces, ¿no? Como así a supervelocidad como de que está evitando que estas rocas les destruyan y Cyborg también participará y tal. Después veremos otro momento de poderes de Flash vistos desde el punto de vista del personaje. Y aquí veremos que Batman no solo se trae el Nightcrawler porque él está superado, sino porque, y esto me gusta mucho, porque la propia Wonder Woman se ve superada. Es que, lógicamente, esto tendrá que ver con lo que se hablará después. Es que no pueden con Steppenwolf. Me gusta mucho cómo está representado en la película que necesitan a Superman. Es decir, que incluso todos los miembros de la liga que hay hasta este momento necesitan a Superman porque ni siquiera todos y ni siquiera un personaje tan poderoso como Wonder Woman es capaz de enfrentarse a Steppenwolf, ¿no? llega, y bueno, esta pedazo de frase lapidaria de mi turno, genial, genial, la verdad. es que Ben Affleck es que es una maravilla, una maravilla. Claro, Ben Affleck aparece tantos momentos icónicos, ¿no? asociados al personaje de Batman, pues aquí uno más, ¿no? Además, muy usado en memes, gifs, en redes. Gifs, exacto. Mi turno. Ahora entro yo en escena, ¿no? Ahora vais a ver lo que soy capaz aquí ya con mi tecnología a pleno rendimiento, tal. Y sí es que es fundamental el hecho de representar el nivel de amenaza que supone Steppenwolf, ¿no? Supone un nivel de amenaza que desafía a la propia Wonder Woman, uno de los seres más poderosos que hay en la Tierra en este momento, ¿no? Y que haga tan apremiante el hecho de intentar devolver a Superman a la vida, ¿no? Es decir, claro, es que estamos al héroe supremo. O sea, este desafío al que nos estamos enfrentando nos desborda, ¿no? A todos y cada uno de los miembros y el punto que va a desequilibrar, que puede desequilibrar la balanza en nuestro favor no es otro que de Superman. O sea, sin Superman no, que es algo que se va a enfatizar ahí al final de este capítulo, ¿no? Pero que ya aquí nos va adelantando de decir, eh, que es que no, o sea, digamos, dejar claro que prácticamente no existe posibilidad de derrotar a Steppenwolf con los miembros que hay en la liga en ese momento, ¿no? Es decir, mira, es que a Wonder Woman la está poniendo contra las cuerdas totalmente, ¿no? Exacto. Eso es. Y bueno, pues, claro, Steppenwolf, esto me encanta, cuando Steppenwolf se pone a repartir al propio Nightcrawler, ¿no? Parece una lucha entre Steppenwolf y el Nightcrawler casi como si fuera la de Batman con la armadura contra Superman, ¿no? La anterior película. Es como que Batman con su tecnología contra un ser totalmente superior y que le podría destrozar, ¿no? Aquí está está muy bien y también me gusta mucho este momentazo, es bueno, este momentazo de demostración de los poderes de Flash con esta cámara circular, un poco unos movimientos de cámara y a cámara en snow motion como puede ser el plano inicial, ¿no? Con Doomsday, cuando veíamos a Doomsday matando a Superman en el principio absoluto de la película, estos movimientos circulares y aquí el movimiento circular que hace para reflejar esta caída de Wonder Woman y como tú mismo has dicho, ¿no? Cómo se se aunan los poderes de unos y otros, ¿no? Cómo se cómo trabajan en equipo, ¿no? Y aquí es Flash el que el que con este toque sutil, ¿no? Con este toque sutil le podrá alcanzar la espada a Wonder Woman, ¿no? Así que es un momentazo para mí, ¿eh? Totalmente el despliegue de poderes de Flash, ¿no? Que es cierto tan llamativo, tan efectivo, vista esta representación de los poderes de Flash que al moverse tan rápido pues ve a los demás moviéndose más lento, tan lento, ¿no? Que, bueno, pues lo vemos antes en el rescate de los civiles del laboratorio, ¿no? Sí. También hay en coordinación con Cyborg porque hay un elemento que no va a conseguir controlar las Flash y que soluciona Cyborg, ¿no? Ahí, pues, disparando contra una piedra que iba a caer contra algunos de los civiles y tal y en este caso, pues, Wonder Woman sin la colaboración de Flash parece que no iba a poder alcanzar la espada pero luego intentar asestar un golpe a Stephen Wolf pero aquí, pues, llega Flash a intentar solucionar la papeleta y, sí, sí, o sea, el traveling, ¿no? un poco de la cámara y tal resulta brutal, espectacular y es una secuencia de acción dentro de la gran secuencia de acción del túnel pues aquí estos momentos destacan también, ¿no? por su propia... Eso es. Y que, por cierto, aquí habrá un toque como de que Flash no lo controla aún todavía, ¿no? Cuando se tropieza, ¿no? Después de este momento de éxito pues está esta debilidad, ¿no? del personaje. Claro que son unos niveles de poder tan bestiales, ¿no? El tema de poder viajar a esa velocidad, de poder casi parar el tiempo, Que manejados por un principiante pues está bien mostrar cómo puede ser falible, ¿no? Que todavía no es capaz de gestionarlo de forma más eficaz y entonces pues tiene ahí un esguince, ¿no? Un esguince, ¿no? Exacto. Un esguince y... Sí, sí, tal cual. Y bueno, pues estará este momento digamos contra Stephen Wolf, ¿no? en la que estará en el que Wonder Woman... Bueno, por cierto, bueno, Cyborg se lleva... pone fuera de peligro a los civiles y entonces volverá al rescate del Nightcrawler, ¿vale? Aquí, aquí, todo este momento. También colabora entre ellos, ¿no? Cuando Wonder Woman se está cargando a todos estos parademonios y es Batman y es Batman el que con el Batgancho pues le le engancha, ¿no? Que mejor dicho va uno de ellos, ¿no? Hay un momento y llega y bueno, entonces llega Cyborg y llega Cyborg este momento de tranquilo, Alfred, a partir de aquí ya me encargo ya, ¿no? Que está... Toma el control del Nightcrawler, ¿no? Es un ser que puede interaccionar con todo tipo de tecnología y puede comunicarse con todo tipo de tecnología, pues ahí está, ¿no? Qué mejor que interaccionar con los cachivaches de Batman, ¿no? Después habrá también una referencia al Flying Fox, ¿no? Que también Cyborg también tendrá algún tipo de relación entre un día. Sí, de interacción, de interlocución. De interlocución. Es que me comunico aquí con la tecnología, ¿no? La tecnología me habla, la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Es que es, bueno, pues reforzando un poco lo inabarcable de los poderes de Cyborg, ¿no? Que ya se nos había adelantado en el capítulo anterior, ¿no? Pero aquí... Exacto. Y, bueno, pues aquí habrá, bueno, este momento de todos contra Step, como se puede decir, y en el cual, esta situación en la cual, bueno, uno de estos misiles hará que entre toda el agua del puerto de Gotham, ¿no? Y inundará todo este túnel y aquí se producirá la aparición estelar totalmente de uno de tus personajes favoritos, ya lo sé, que es Nader, que Aquaman, que habrá, que después de hacerse derrogar tanto, por fin, por fin dirá, venga, va, venga, va, voy a ir para allá. Es otro de los momentos en los que no puede reprimir su deseo de ayudar, ¿no? En los que no puede, o sea, a pesar de esa, pues esa coraza emocional, de desdén y de pasotismo de la que se rodea, pero en realidad tiene ese impulso innato, incontrolable de ayudar, de colaborar y entonces aquí ya justo en el momento preciso para intentar controlar el elemento y solucionar el problema específico para sus habilidades, ¿no? Aquí sí que ya queda totalmente reforzada la coordinación entre los miembros de la liga, ¿no? Digamos que se ha planteado un problema que ninguno de los que había entonces puede solucionar, ¿no? Que es una inundación ahí bestial, entonces quién llega de repente ya justo el que controla el agua, ¿no? Dentro del rey de los mares aquí a solucionar la papleta cual el Moisés abriendo las aguas en el mar rojo, ¿no? En el mar rojo. Aquí vamos con el subcidente, aquí grande, esa onda expansiva que frena todo el bloque de agua y tal y claro, pues cada miembro de la liga ha jugado el papel que tenía que jugar, ¿no? Está muy bien pensado. Estos son algunos de los planos en este y este son algunos de los planos que yo más veo, me estoy viendo como una adaptación de los cómics a la gran pantalla. O sea, esto parece una viñeta totalmente. ¿A que sí? Totalmente, o sea, elementos visuales, claro, sacados de... poses, ¿no? Poses como esta, claro. Claro, sí, la pose, ¿no? Y el tema y la forma en la que está el agua en ese elemento, o sea, el lenguaje visual de los cómics, Es decir, bueno, un bloque de agua de repente se va curvando en relación a la onda expansiva del protagonista, así que ya la fantasía y el surrealismo pues ya más exacerbados, ¿no? Dentro de, a pesar de el tono realista, verosímil, que a veces pues intenta imprimir a la película y que también le sienta, pero cuando llega el momento de la locura, el surrealismo pues se deja llevar totalmente por el lenguaje visual de los cómics, ¿no? Y queda espectacular, es que es genial, Está bien icónico aquí Aquaman controlando, tomando el control de la situación al estar implicada el agua. Me gusta especialmente este momento que como que retrocede un poco, ¿no? Como mostrando el esfuerzo que está haciendo el Google. No es que esté clavado ahí, sino que está ahí Entonces, este como retroceso son detalles, ¿no? Detalles que están muy bien. Sí, 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 pero espectacular, icónica la pose, ¿no? Ahí la pose está atlética y tal, de físico. Sí, sí, es que ese es lenguaje visual del cómic, ¿no? Ahí reuniendo lo mejor de los dos mundos, de los dos medios. Eso es, eso es. Entonces, bueno, se producirá pues eso, este rescate del que saldrán todos y demás y bueno, entonces ya pues cambiaremos de escena, cambiaríamos de escena a momento Steppenwolf, ¿no? Steppenwolf que regresa a la ciudad rusa, ¿no? Ahí a bozarnos esa fortaleza propia que ha montado dentro de una turbina, bueno, dentro de una chimenea de la central nuclear. Ahí está, eso es. Claro, que ya con la segunda caja madre ya consiguió completar la fortaleza, ¿no? Centrada es una de las chimeneas enormes de la central nuclear, ¿no? Que tenía ese ambiente tóxico que tanto le gustaba, que tan propicio era para poder crear un ambiente favorable a él mismo y a los parademonios, ¿no? La toxicidad, la toxicidad. En la segunda parte no me decía es tóxico, me gusta. Bueno, y bueno, y aquí habrá un poco la revelación, de hecho, me hace mucha gracia porque es como aquí se revela claramente como que le está hablando directamente, la caja madre está como, es porque Steppenwolf te contesta, no escuchamos a la caja madre hablada, pero sí escuchamos a este memo y decir, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué quieres? Como que le está contestando y se producirá el momento en el cual se desvelará pues que la ecuación antivida está en la Tierra. Bueno, momentos, cuando ya dijimos que Steppenwolf y los efectos digitales estaban trabajadísimos, para momentos como este, o sea, no es un personaje ahí de fondo o que se ve en un plano general, es un primerísimo, primer plano de su cara y el nivel de detalle me parece maravilloso, vamos, está realmente muy conseguido y claro, aquí cuando repetirá el mismo gesto, yo creo que visualmente queda claro que al repetir el mismo gesto que repitió Uxas en la lección de historia de la que ya hablamos, no solo este gesto que estamos viendo, incluso el plano no es similar, sino que este momento en el que golpeará con su hacha y se formará el signo de Omega, será como dejar claro que la ecuación antivida, digamos, está en la Tierra. Aquí ha habido, claro, aquí podríamos hablar de un tema de la película que no sé si es un fallo, un elemento endeble o que no queda claro en la narrativa de la película. Es que claro, como ya vimos en la lección de historia, Uxas averigua que la ecuación antivida está en la Tierra, con lo cual, claro, pues ya sabe que está ahí. O sea, vale que le hayan vencido los humanos, atlantes, amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Le han vencido, no ha conseguido conquistar la Tierra, perfecto, pero en teoría deberías saber que es en la Tierra donde está la ecuación antivida. Sin embargo, esto se desvela como algo que este pobo descubre casi prácticamente por casualidad. Entonces, ¿qué opinas de esto? Porque lo hemos hablado un poco antes de grabar, pero yo creo que está un poco ahí por los pelos, ¿no? Sí, está un poco cogido con pinzas, ¿no? El hecho de que Dark Save no recuerde el planeta en el que encontró la ecuación antivida, ¿no? Quizá justificarse por el hecho de que como invaden miles de mundos conocidos, pues por algún motivo del funcionamiento intrínseco de la tecnología que usa para invadir planetas, pues después no quedará registro de dónde se ubicaba el planeta en el que fue consciente de que estaba la ecuación antivida, ¿no? Porque está claro que él no recuerda de todos los... Pero claro, si Steppenwolf le debe 50.000 mundos, pues ¿a cuántos más habrá ido en el que... Si eso es solo, los 50.000 mundos son solo la deuda de Steppenwolf, o sea que fíjate... Entonces, bueno, por ahí puede justificarse un poquillo, pero claro, sí que es verdad que nos puede resultar un poco extraño, ¿no? El hecho de que Dark Save no recuerde la ubicación, no recuerde dónde estuvo, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo quizá relativo al funcionamiento a la lógica interna del modo en que funciona la tecnología invasora de Dark Save, pero que no se detalla en la peli, ¿no? Por eso nos puede chocar un poco, porque así como Peris se preocupa mucho por la consistencia en la mayoría de sus aspectos, ¿no? Y todo resulta muy pensado, muy interrelacionado y tal, tiene una explicación bastante sólida y consistente, en cambio este elemento sí que quedaría un poco más en el aire, ¿no? Se quedaría un poco más libre de interpretación, que eso, a lo mejor en otras pelis del género, pues es habitual, entonces no prestamos atención, ya estamos acostumbrados a rellenar huecos, pero en cambio aquí puede llamar más la atención porque el conjunto general es muy sólido, Snyder es detallista hasta el extremo en ocasiones, ¿no? De dejar todo atado y de dar solidez al conjunto y en cambio esto sí que queda un poco más en el aire, aunque, bueno, pueda funcionar argumentalmente por el hecho de que, por el motivo que sea, no recuerda Dark Save, pero claro, como el resto es tan sólido o tan atado, pues sí que nos llama más la atención. Claro, hay un detalle, o yo lo que interpreté cuando vi la película, aunque es una cosa un poco endeble, creo yo, es que le hieren, ¿no? A Uxos le hieren y le dejan inconsciente, entonces, y entonces los parademonios se lo llevan, lo meten en la nave de nuevo y ya vencidos se va a tener retirada y se van de la tierra, entonces, mientras se van de la tierra, Uxos está inconsciente, ¿no? con lo cual, puede que no recuerde dónde ha estado, pero sería tan fácil como preguntarle a alguien que está, oye, vente para acá. Sí, ¿dónde hemos estado? Dime dónde hemos estado, por Dios. Una tecnología tan avanzada como esa, que no tenga un registro del viaje que he realizado y tal, yo qué sé, sí que... Claro, o es que se van tan rápido que no se ha venido de haber estado, no lo sé, es un poco... Sí, se va ahí, ha aturdido, conmocionado, ha sufrido un traumatismo gran cefálico grave, amnésico, pero la nave también, amnésica. No sé, sí, es un poco, pero bueno, a ver, no es que a mí me fastidie la película, hombre, también esto es un poco, también muestra de que nos encanta la película, estamos comentando mucho cosas positivas, pero yo esto, cuando vemos algo que no nos gusta, lo decimos, y yo creo que este momento... Sí, podría haber estado, vamos, no creo que sea un desastre tampoco, que se puede entender, pero creo que sí que podría haberse, claro, dado la forma tan precisa en la que se explican otros elementos de la trama, pues también se podría haber dado una explicación un poco más trabajada, más consistente. Claro, es que yo, ¿sabes lo que hubiera hecho? Pienso, y no es que yo me crea más listo que Crister, lógicamente, pero visto la película, creo que podría haber funcionado que cuando Uxas llega a la Tierra, en ese viaje, digamos, en esa aparición, no descubre que la ecuación antivida está en la Tierra. Simplemente lo que pasa en la Tierra es que es un mundo como tantos otros, solo que es el mundo que no se deja conquistar, que es un poco porque, porque, bueno, porque, tal y como habla The Shard con Steppenwolf, parece que hay como una leyenda de que el planeta que se resistió, ¿no? El planeta que evitó la conquista de Darcy, como que es algo inusual. Todos los planetas conquistados por Darcy, o que Darcy ha pretendido conquistar, se han conquistado finalmente, menos uno, que es como, ah, es como, entonces, eso ya es suficiente como para quedarse, le tenga una manía especial a la Tierra. Y luego ya, si descubre Steppenwolf, ahora sí, que la ecuación antivida está aquí, como decir, bueno, pues, a la Tierra tiene que ser mía, ¿sabes? Claro, es el objetivo prioritario absoluto, ¿no? Porque además de ser el que se resistió contra el que hay que ejercer una venganza especial, pues, además, tiene la ecuación antivida, la arma suprema para el control del universo y tal, claro, también, ahí está. Lo que pasa es que, bueno, aquí, de la forma en que está planteada en la peli, pues, reforzaría el hecho de que, pues, como Darcy llevaba buscándola miles de años, el hallazgo de Steppenwolf es realmente clave, sobresaliente para Darcy, ¿no? Total, total, el que ya la estuviera buscando, ¿no? Es decir, o que ya la encontró y entonces ha pasado miles de años la volvió a perder, o sea, encontró eso tan preciado, se le escapó entre los dedos y ahora alguien, en este caso Steppenwolf, lo ha vuelto a encontrar, ¿no? Claro, fíjate, miles de años después, ¿no? Después de la búsqueda desenfrenada a través de decenas, cientos de miles de mundos y tal, pues también por reforzar un poco esa sensación de épica, pero quizás sí que la lógica argumental se habría visto un poco más reforzada de la forma en la que tú comentas, ¿no? Pero a lo mejor resentía la épica de que Darcy ya lo estuviera buscando y que se le hubiera escapado entre los dedos. Claro, cada versión tiene su punto positivo y su punto negativo y tal, pero está claro que es uno de los elementos argumentales de la peli que más en el aire puede quedar, ¿no? Yo creo que sí. que por cierto, aquí hay un momento, una breve escena en la que están fuera, están en Strikers Island, pero están aquí los personajes y hay un momento en el que, claro, Gordon no aparece, ¿no? O sea, no aparece Gordon, pero yo creo que está Gordon, porque este no es Gordon, este de aquí, este con el que está hablando Batman. Sí, sí, claro, ahí está, este es Gordon, este es Gordon, además tenemos ahí su característico de sombrero. Sombrero, claro. Pero sin embargo, claro, sabemos porque hay un, en un trailer había una escena, había una escena en la cual se hacía un chiste con, 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 que cuando aparecía Aquaman decía, ah, vestido de murciélago, ¿no? Que, porque, porque Gordon le decía, ah, veo que vuelves a trabajar con, con compañeros, haciendo referencia a lo de, si quieres podemos comentar esa escena porque no está en la peli, pero, 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 pero me parece relevante, ¿no? Aunque no esté, que la comentemos, pero sería aquí donde ocurre y aquí reflejaría que efectivamente Gordon está en este momento aquí, en esta, en esta escena, pero, de hecho, aquí hay un plano en el cual esta gabardina de aquí, ¿no? Aquí hay un personaje, Sí, ese, ahí está. Que no sé quién es, porque no dice nada, hay una espalda ahí, no sé muy bien, pero este será Gordon, o esta que es Nighter que se ha puesto ahí. Hacer un cameo, otro cameo. Se ha puesto una gabardina ahí, pero. La gabardina, como es tan característica de Gordon, ¿no? Pues sí que podríamos asumir que fuera Gordon y tal, pero sí, en el momento en que Aquaman, pues ya es otro de los miembros de la liga, ¿no? Pues claro que Gordon hace la referencia que trabaja en equipo y demás, ¿no? Y dice, ah, sigues trabajando en equipo y bueno, pues ahí Batman la respuesta de renegado, ¿no? De un poco como una respuesta en tono sardónico y tal, ¿no? Mínico de decir, bueno, lo imprescindible. Sí, o después puede que temporalmente, ¿no? Puede que sea temporal, ¿no? Mientras sea imprescindible, mientras luego. Es que a mí, yo lamento, tengo que decirlo profundamente, que esa escena no esté en esa película porque me gusta bastante, pero bueno. Sí, además por reforzar un poco el hecho, es otra de las polémicas, ¿no? El hecho de que Batman, que en principio sea un ente solitario, ¿no? Y ¿por qué después acaba rodeándose de tantos colaboradores, ¿no? Ya sea esto es la Vodfamilia o en este caso los, aparte de rodearse de colaboradores de la Vodfamilia, se integra en muchos equipos superheróicos, ¿no? Entonces, es como una contraposición a su condición de vengador solitario y pues... Es el solitario más acompañado de la historia. Acompañado de él, ¿no? Y entonces esto, pues luego es motivo de explorar un poco el tema de por qué de si subconscientemente la parte de Bruce que aún queda en él, pues siempre intenta rodearse de aliados y tal. Entonces, como eso... Y claro, pues aquí también supondría un... pues un gag, ¿no? Que vendría a ilustrar ese asunto, ¿no? Dice, bueno, que estás, fíjate, trabajando en equipo y dice, no, temporalmente, ¿no? Como él se reñiera a admitir esa parte que iría en contraposición a lo que se supone que representa, ¿no? Claro, o sea, el que Batman deja de ser un solitario en esta película yo creo que está bien construido en la película y es parte del personaje, del arco del personaje en la película, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, que ese comentario me hubiera... me hubiera gustado, pero bueno, no pasa nada. Que por cierto, ahora será el momento en el que llegará Ciborg con la caja madre, ¿no? Porque él sabe dónde está, estaba enterrada en su tumba, como ya comentamos en su momento y luego tendríamos esta escena de vuelta otra vez en la central nuclear, digamos, en la guarida de Stemburg, por así decirlo, en la que tenemos una nueva conversación con Darcy de la cual le desvelará este descubrimiento, ¿no? De la ecuación antivida y aquí comentan varias cosas interesantes porque por ejemplo comentan o cosas, referencias a cosas que no hemos visto pero que se intuyen de Apokolips cuando dice que era antes de quedarse y cogiera el trono, ¿no? O sea, que sabemos que Uxas no era el rey, digamos, por así decirlo, de Apokolips en ese momento, todavía buscó la ecuación antivida que es el arma definitiva para controlar la vida y la voluntad, la voluntad de esto tendrá que ver luego con Superman o... Bueno, ya comentaremos todo ese tema y es aquí cuando hablarán de un ser primitivo, perdón, un planeta primitivo que se resistió y aquí desvelan que es la Tierra, ¿no? Y le dice ¿estás seguro? Y aquí hay un momento en el cual The Sad es como si invocara a Darcy, ¿no? Haciendo zum, 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 zum. Como si estuviera en una especie de trance, ¿no? Como si estuviera en un trance o algo así. Es un momento absolutamente estelar, ¿no? De dar paso a la gran entidad que hay detrás de Stephen Wolf a la gran mente maestra detrás de detrás de todo, ¿no? El gran villano de fondo es Darkseid y cuya presentación tiene que ser lo más espectacular posible, ¿no? Porque recordemos que es la primera vez que vemos aparecer a Darkseid como tal, ¿no? Antes en la lección de historia habíamos visto a Uxas pero en un contexto pues muy diferente, ¿no? De miles de años atrás pero aquí es la primera vez que vemos cómo es Darkseid en el presente, o sea, cómo es el Darkseid coetáneo a las acciones de la liga que se están desarrollando, ¿no? Y entonces surge de la plataforma ahí envuelto en fuego en chispas es brutal, ¿no? Sí, aunque tengo que decir que, bueno, a ver, aunque esta será la visión también de Darkseid por Skype, digamos, ¿no? O sea, por el elemento este, ¿no? Porque también como ya comenté, Darkseid es como que tiene varias caras en la película hasta que se desvela su aspecto real tal cual, ¿no? Porque leímos en la pintura, en las pinturas rupestres esta que Diana veía, le veíamos como Uxas, aquí le vemos en esta forma, ¿no? Como de transmisión, porque tampoco vemos a Desat como tal aquí, sino que le veremos luego un aspecto real. Eso es, ya cuando va a hacer un plano directo a Apocalypse, claro, totalmente de acuerdo de cómo juega la peli con las expectativas, con la anticipación relativa a Steppenwolf, ¿no? Con crear expectativa, con... Sí, con Darkseid, ¿no? Con Darkseid, claro, en el espectador, ¿no? De decir, bueno, primero, como lo veían los antiguos ahí en esas pinturas, después, su versión primigenia como Uxas, ¿no? Sin que todavía fuera poseedor de todo el poder que tiene ahora, ¿no? Un ser más limitado que acaba vencido y tal, además, un aspecto físico distinto, el que tendrá después, Que va con la parte en el torso descubierto y demás. Sí, sí. Y después, la versión por Skype, ¿no? Como sucede la visión a través de la plataforma con la que se comunica, ¿no? Pero todavía no vemos su aspecto... Claro, su aspecto como tal real. Como tal, que será aquí ya, por ejemplo, en esta, ahí lo tenemos, ese, el Omega, rodeando a Darkseid ya en todo su esplendor, Con su armadura poco elitiana y todo, que me hizo mucha ilusión poder conseguir, ¿no? Porque ya sabemos que no tenemos tanto material promocional y merchandising de esta peli y son, no son muchos, mucho, gran parte de él solo accesible a través de ciertas, plataformas, ¿no? Con estas camisetas que solo se vendían en principio a Estados Unidos y tal, pero luego ya algunas de ellas han tenido distribución por Europa y tal y es de las que está una camiseta, un elemento así tan concreto de la peli, pues ya en espera de otras cosas que vendrán. así que aquí está cuña al merchandising. Sí, 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 sí. No, me gusta especialmente este momento, me encanta este momento, ya lo digo, lo avanzo, este momento me fascina por varios motivos. Uno, la música de Yankee XL, que aquí me parece brutal, ¿no? Esa esplendorosidad, o sea, esa grandiosidad, esa pompa, después otro detalle y son detalles que provocan anticipación, como por ejemplo cuando este juego se gira para ver a los parademonios cómo se van arrodillando, esto me encanta, como antes de que aparezca Darkseid ya intuyen que va a aparecer y ya como que se van preparando, se van inclinando hacia Darkseid, lo cual te provoca una gran expectativa por a ver que va a venir el villano definitivo y luego también también me fascina la expresividad del propio Stephen Wolf en este momento en el cual queda totalmente abrumado porque se le haya concedido estar digamos delante del gran Darkseid, ¿no? Y esto creo que está muy bien reflejado por todos estos elementos aparte de este detalle que me gusta también muchísimo que es lo de la armadura retráctil, ¿no? Como si fuera una armadura, como si fuera un organismo prácticamente vivo y en el cual él, digamos, me gusta mucho esta idea de cómo se descubre ante Darkse, ¿no? Es como se inclina metafóricamente hablando aparte de literalmente es como si se descubriera, ¿no? Tal cual. Es la versión apocalipsiana de quitarse el sombrero, ¿no? Eso es, tal cual, tal cual. Y ahí pues tenemos la gran aparición de Darkseid, ¿no? De Darkseid surgiendo de la plataforma del fuego apocalipsiano, ¿no? De esos famosos pozos de fuego de Apocalypse, ¿no? El elemento icónico pues aquí también queda ahí asociado a Darkseid, ¿no? Bueno, Steppenwolf postrado totalmente sumiso, Esa expresividad facial que denota la sumisión total que muestra hacia Darkseid, ¿no? Es decir, el ser que tan el desafío tan brutal está suponiendo para los miembros de la liga en realidad no es más que un subalterno del gran poder en la sombra. Entonces, esto refuerza, eso sí que es el nivel de amenaza que supone Darkseid, no juega muy bien la peli con la expectación que transmite al espectador acerca de la figura de Darkseid, ¿no? Eso es. reforzadísimo. Eso es. Bueno, sí, sí, totalmente. Y por eso creo que está especialmente conseguido Steppenwolf. Es que me encanta Steppenwolf, de verdad, es un personaje genial, la verdad. Y tanto, claro, es que aquí a nivel visual aparte de de lo trabajado del tema de los pinchos, ¿no? Y de cómo cada púa se mueve por sí misma y tal, pues aquí el aspecto que tiene detrás de toda esa bioarmadura de pinchos y púas también totalmente definido, ¿no? Es que es, vamos, un CGI trabajadísimo, impresionante. Sí, sí, tal cual. Y bueno, pues aquí si avanzamos pues tendremos esta, esta, bueno, de vuelta aquí aparece en el Wayne Aerospace, ¿no? El Wayne Aerospace este en el cual tendremos, bueno, esta primera referencia a Cyborg, ¿no? Como que siente que el Flying Fox, el Flying Fox que no ha conseguido nadie, o sea, ningún miembro de empresas Wayne ha conseguido hacer volar el Flying Fox y aquí está esta primera referencia que Cyborg será el que lo podrá conseguir, ¿no? Por así decirlo, con este, con este diálogo en el que dicen como que quiere volar, ¿no? Como si se comunicara con las máquinas prácticamente y aquí, bueno, tienen esta reunión, esta reunión que es una escena también muy buena para lo cual están, está construida visualmente con estos movimientos circulares de cámara que van recorriendo, digamos, la circunferencia de la propia reunión para ir retratando a los personajes tal y como van hablando, Me parece una manera bastante dinámica de rodar la escena y en la cual hablan sobre lo que es la propia caja madre, y en la cual Cíborg nos contará un poco pues cómo funciona la caja madre, ¿no? O qué es lo que es, ¿no? ¿A qué habrán estas referencias? ¿A de dónde vino la caja madre? Pues, de que la tenían los nazis, ¿no? Un poco, también, haciendo referencia a esta, a esto que ha sido retratado en tantas películas, que es el gusto de los nazis por el tema del ocultismo o de cosas así. Sí, de lo esotérico y de lo paranormal, Esotérico, ahí está, y claro, lo hallaron, según relataba Cyborg, ¿no? en un monasterio italiano y tal y entonces luego, claro, fue requisado por los aliados cuando pues iban venciendo ya a los nazis y fue llevado ahí al Pentágono pero que permaneció en el ostracismo, Durante años sin saber qué hacer, pues como un elemento extraño, desconocido, pero que en principio, claro, como estaba la caja madre dentro del orbe diseñado por los bárbaros, ¿no? Por los humanos de hace miles de años, ¿no? Para albergarlo, pues no, hasta que Silas Stone no se fijó en ella, ¿no? Y abrió el, abre el orbe y ya descubre lo que hay. Es curioso y toda la, bueno, la historia, además como a nivel visual, ¿no? Tenemos a los héroes congregados en torno a la caja madre y ahí se va a desvelar la historia de cómo fue hallada la caja madre, tal, y también el, y luego ya el funcionamiento, ¿no? Que es un poco, en realidad, pues haciendo honor al título de esta parte de la película de Change Machine, la máquina del cambio, ¿no? Aquí se hace una referencia explícita que se trata de una máquina de cambio, las cajas madre, ¿no? Son máquinas de cambio que juegan con los estados de la materia, ¿no? Que no piensan en forma lineal como el humano de creación, destrucción y tal, sino que puede cambiar el estado de la materia, revertirla a estados previos y tal, ya no, las cajas madre no entienden el lenguaje de anterior, posterior y tal, sino que los distintos estados por los que puede atravesar un objeto ahí complicado. Con lo cual estaríamos entrando en que podrían cambiar la entropía del objeto. Una referencia a TENET quizá no lo sabemos. Bueno, teniendo en cuenta que TENET desde el 2021 y esta averigüedla es el rodón 2017 y bueno. Si no puede ser los estados, aquí ahora ponen el ejemplo de la casa, la casa que se quema y queda convertida en humo, pero en el humo están las partículas de la casa, entonces la caja madre puede volver a convertir esas partículas en una casa, ¿no? Entonces, pues ahí los estados de la materia en los que puede influir la caja madre, entonces con estas explicaciones tan enrevesadas pues al final lo que se pretende es dar a entender que se trata de una tecnología que escapa a la comprensión humana, una tecnología a millones de años del nivel de comprensión de la humanidad en mundos extraños y con lenguajes extraños que nadie puede entender del todo. Por cierto, me gusta mucho de esta escena me gusta bastante la desconfianza de Aquaman, ¿no? Haciendo gala de la personalidad que tiene este personaje, ¿no? Pues de cómo dice este sabe mucho del tema, ¿no? O sea, es como que se mueve un poco por instinto por desconfianza pura, ¿no? O sea, es como que tiene pero fíjate, Fíjate cómo dice Aquaman, bueno, parece que sabes mucho de las cajas madres, ¿no? Eso me hace pensar, ¿no? Como diciendo, espérate que y dice Batman, dice Bruce, ¿de dónde sacaste la caja, Víctor, O sea, quizá Bruce no es tan acusativo, pero en el fondo lo es un poco, ¿no? O sea, Bruce no es tan hiriente o tan agresivo como Arthur, pero también participa un poco de esa desconfianza, ¿no? Como también haciendo gala de que Bruce sigue siendo Bruce. O sea, ojo, o sea, que Bruce tiene ese puntito de desconfianza que siempre pugna por florecer, ¿no? Tienes esa... Ah, ahí está, claro, es que sí, sí, son dos personajes acostumbrados a funcionar en un nivel de desconfianza, de cautela, de sospecha, de recelo hacia los demás bastante elevado, ¿no? Entonces, aunque Bruce aquí esté, claro, ya esté atravesando por este nivel de encrucijada emocional en el que esté cambiando la forma de interaccionar con los demás, ¿no? Y se esté abriendo un poco y tal, pero en el fondo pues tiene ese punto de... Claro, les ha ayudado, les ha salvado, ¿no, Víctor? Al fin y al cabo en la escena que hemos visto de acción, con lo cual confía en él, pero un puntito ahí que me gusta bastante. Es que son, claro, como son personajes los dos, tanto Batman y Aquaman comparten la ausencia de la pérdida de sus referentes paternos, ¿no? La ausencia de unos referentes paternos sólidos, pues eso se traduce en ese nivel de desconfianza y de inseguridad al final, porque lo que puede eso ya es un análisis un poco más que podemos ya lucubrar un poquillo, ¿no? Cómo afecta esto, pero sí que al final es... Es psicoanalítico, ¿no? Parece un análisis. Pero al final este tipo de personajes que pierden sus referencias paternas al final lo que puede padecer de cierto grado de inseguridad, ¿no? Entonces, y que les hace sospechar de los demás y que yo creo que pueden compartir los dos, ¿no? en ese punto y entonces Aquaman, pues sí que ahí en esta peli es más marcado ese grado de inseguridad también que es el que le hace rodearse de esa coraza emocional de la que tanto hemos hablado, ¿no? Para distanciarse de los demás, no asumir esa responsabilidad que le abruma tal para disfrazar la inseguridad que siente, ¿no? Pues aquí también se remarcaría un poquillo eso, ¿no? Es decir, este tío, siempre tener ese nivel de alerta de sospecha acerca de los demás, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, y que por cierto, me gusta mucho cómo está rodado todo este momento en el cual termina de hacer la explicación definitiva, ¿no? Cuando dicen lo de la casa y el humo que has dicho tú y parece que como que cada miembro de la liga va continuando la frase, ¿no? Eso creo que está bastante bien, ¿no? Cuando uno dice las llamas pueden convertir una casa en humo, ¿no? Pero una caja madre puede convertir el humo de nuevo en la casa, ¿no? tal y como van haciendo este traveling es como que van como completando la misma frase, ¿no? Esto me gusta bastante y culminando, culminando en Barry Allen y cuando terminan de hacer esta conclusión que dice ¿Estáis pensando lo mismo que yo estoy pensando? Y en ese momento suena la música de Hans Zimmer de Man of Steel como diciendo o sea, como diciendo nos vamos a asegurar de que tú como espectador también pienses lo mismo que ellos están pensando, ¿no? Que es lógicamente resucitar a Superman y en este absoluto momentazo increíble que en el cual tenemos esta imagen, ¿no? Esta esta primera introducción a lo que sería Superman como miembro de la liga aunque esté ausente aquí en este momento pero aquí está representado en este momento creo yo toda esta figura de Superman como inspiradora de toda la liga todos alrededor de Superman. Superman el centro de la liga aunque sea aunque sea insisto de una manera en este caso metafórica porque no está físicamente ahí todavía pero Superman no deja de ser esa figura inspiradora en cierta medida de todos y que está en el centro y además representado con el bueno lógicamente con una pose absolutamente super heroica y más que super heroica me atrevería a decir supermanera en concreto ¿no? que es totalmente esta pose y con la me parece un momentazo increíble y además rematado para mí ya el remate ya el culmen de este plano este movimiento de cámara giratorio genial es terminar con esta imagen que es que es la imagen de de que todos sí todos quieren a Superman que vuelva para que les ayude en esta situación todos concluyen que quizá se pueden plantear usar la madre caja para esto aunque lo terminarán de discutir ahora pero termina con esta imagen que es totalmente representativa de lo que siente Bruce con respecto a la deuda con Superman y con eso de lo que ya hemos hablado tantas veces ¿no? ¿qué te parece este momentazo? pues has hecho ahí una brillante exposición ¿no? de todo el trasfondo que hay en torno a este momento la verdad que comparto plenamente ¿no? y sí es decir o sea los miembros de la liga congregados en torno a la figura inspiradora de Superman no deslumbrados ante ante su figura que es representada de la forma más icónica posible ¿no? representar la grandeza la majestuosidad de Superman que deslumbra a los interlocutores ¿no? pues qué mejor manera que en esa pose de despegue ¿no? de total determinación de esa como irradia esa luminosidad de esa inspiración ¿no? en los demás y como todos se fijan su mirada en su figura y tal aunque no esté presente que es una representación creada por por Cyborg ¿no? pues ahí vamos qué mejor si decíamos que hasta la aparición propia ya de Superman en la película pues su influencia impregna casi todas las partes de la peli hasta que ella aparece resucita ¿no? y aparece físicamente pues esta es una de las formas más emotivas de hacerlo ¿no? y que termine el traveling de la cámara circular en torno a los a los héroes en Batman ¿no? pues es en Bruce Wayne totalmente significativo emocionalmente por el trasfondo emocional por todo el bagaje que ha habido entre los dos en todos los acontecimientos de Batman v Superman y por ser la figura catártica que que inspiró el cambio tan radical en Bruce ¿no? entonces la forma en la que contempla la figura de Superman pues es completamente significativa ¿no? Total totalmente brillante este concepto sí, 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 sí un momentazo un momentazo sin duda esta escena continuará un poco más adelante pero ahora entre digamos que habrá una escena que vamos a comentar ahora que digamos que parte esta escena del hangar de todos del buen Aerospace será partida por la mitad y es que después de esta referencia tan clara a Superman y de este momentazo tenemos esta escena digamos entre Martha Kent y Luis Lane va a visitar Marta hemos visto a Marta anteriormente y aquí va a Metrópolis a visitar a Lois y tendrá esta conversación y aquí bueno yo creo que vamos a tener los dos creo que compartiremos una crítica a la película a la película sí una objeción una objeción sí una objeción la película porque yo creo que toda la secuencia de la conversación entre Lois y Marta pues es maravillosa es que no se le puede poner un pelo a la conversación es una una Lois sumida en la en la tristeza y la desolación que es incapaz de retomar su vida ante la tragedia tan devastadora que ha sufrido de la pérdida de Clark de Superman de su de su amado y tal entonces va Marta que es también evidentemente ha estado afectadísima o sea está devastada por la pérdida pero va a intentar apoyarse entre las dos para para intentar recuperar pues intentar volver a la vida en cierto sentido intentar superar en la medida de lo posible aunque nunca jamás podrá ser superado del todo pero intentar superar este acontecimiento traumático entonces ver a las dos interaccionar de esta manera pues resulta absolutamente emotivo que estarás de acuerdo en ello pero se va a ver toda esta emotividad plena de la conversación entre las dos pues se va a ver alterada sustancialmente por la revelación que tenemos después acerca de la identidad de esta versión de Marta ¿no? claro sí porque bueno por hablar de esta escena propiamente he dicho ¿no? porque o si quieres vamos a hacer como si como si no hubiéramos sabido vemos la peli y no sabemos aunque ya lo sabíamos pero bueno digamos que quien vea la peli cuando no lo supiera pues ve esta escena de ellas dos que a mí me encanta también como como a ti de hecho creo que es una escena muy potente a nivel interpretativo ¿no? dos actrices tan buenas como Amy Adams y Diane Lane en una conversación tan íntima tan magistralmente fotografiada por ejemplo este fotograma este encuadro me parece maravilloso con la foto de Clark y Lois ahí de fondo ¿no? que se vislumbra ahí está ¿no? ahí está ahí está esa foto esa foto de los dos y me parece que que está genial y sobre todo ese discurso de Marta ¿no? cuando dice que o sea que el mundo echa de menos un símbolo pero yo echo de menos a Clark ¿no? que es un poco eso ¿no? y además tú Lois eres digamos la única con la que puedo compartir esto ¿no? puedo compartir que las dos echamos de menos a Clark ¿no? o sea me parece brillante totalmente y además aquí se desvelará que Lois no ha visitado o sea no ha vuelto al trabajo ¿no? ese luto del que hemos hablado y en el que se ha visto a Lois durante varias escenas que ya hemos comentado le hace que no pueda superar no ha superado todavía la pérdida de Clark y eso le hace no haber retomado su vida al fin y al cabo ¿no? entonces se está hundiendo completamente ¿no? en ese pozo de desolación del que Marta va a intentar hacerle salir porque es la única que puede ¿no? es la la grandeza de esta escena que después se verá atenuada pero bueno como dices ¿no? ahora hablando como si no supiéramos luego la claro pero la grandeza brutal de esta escena es que solo Marta es quien puede hacer quien o sea quien puede entender la mente por lo que Lois está pasando ¿no? por muchas otras personas que intentaran animar a Lois intentar consolarla y demás nadie le va a entender como le entiende Marta porque las dos comparten esa desolación por la muerte de un ser querido que el resto del mundo el resto del mundo ya era la pérdida del símbolo de todo lo que suponía Superman para la humanidad pero solo ellas dos comparten la pérdida de Clark solo pueden entenderse entre ellas dos o sea Marta es la única que puede ayudar a estimular a Lois para salir de ese pozo de desesperanza ¿no? entonces claro está también trabajado el hecho de que tengan que hablar entre las dos para consolidarse mutuamente porque son las únicas que se entienden entre sí que entienden la situación por la que están pasando de hecho de hecho me gusta mucho como termina el diálogo cuando cuando le dice Lois le dice bueno pues si necesitas cualquier cosa yo estoy aquí para ayudarte para lo que quieras y contesta Marta pues sí que puedes hacer una cosa por mí y es recuperar tu vida esto me gusta mucho porque también es una situación que a veces se da en la vida real que a veces casi como que nos preocupamos más o como que hay cosas de los demás que sabemos ver pero no las nuestras propias por así decirlo o sea dime qué necesitas pero tú tienes un problema o tú no estás aprovechando tu vida pero no lo ves sin embargo te centras en la otra persona entonces dice Marta en lo que te pueda ayudar yo te ayudo y me gusta mucho ese giro que le dice ella que le dice pues para ayudarme o sea para hacer algo por mí lo mejor que puedes hacer es hacer algo por ti porque de esta manera me ayudarás a mí también porque para eso he venido para que recuperes tu vida porque como solo puedo ver mi tragedia reflejada en ti que es la única que entiende por lo que estamos pasando si tú mejoras yo puedo verme reflejada en tu mejora y también me ayuda a eso es que vamos está trabajadísimo el hecho de que solo o sea la complicidad entre las dos porque son las únicas que comparten la tragedia de la que conocen el secreto y entonces pueden verse reflejado la una en la otra está tan trabajado entonces claro entonces cuando llega este momento que entonces vemos que no es Marta sino que es el detectivo marciano que ha suplantado la identidad de Marta para ayudar a Lois entonces claro ¿qué pasa? aquí hay cosas que es decir la escena por la parte de Lois la escena funciona igual por decirlo porque porque Lois sí que es Lois y al fin y al cabo ha venido un personaje a ayudarle a salir de esa situación de ese luto permanente solo que ella ha creído que es Marta pero no ha sido realmente Marta pero claro creo que el personaje me da un poco de pena la verdad que el haber tenido este momentazo también incluso a nivel interpretativo por parte de Diane Lane que me parece que está magistral en esta escena así como hay miradas pero claro a veces como 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 inconscientemente lógicamente por otra parte asociamos a los personajes con los actores pues pues parece que este momento haya pasado digo este momento interpretativo de Diane Lane parece como que ha pasado desapercibido porque claro ya sabemos que es detective marciano pero realmente aunque sea detective es Diane Lane interpretando la escena ¿sabes? y me gustaría aquí en este momento de reivindicar la interpretación de Diane Lane absolutamente magistral aunque luego haya ese giro ¿no? pero en realidad es Diane Lane interpretando a Marta no deja de ser eso ¿no? y creo que que la escena está muy bien y realmente sí que hombre puede funcionar como manera de introducir al personaje del detective marciano también el hecho de que ojo bueno se nos deberá el personaje del detective marciano y se nos dirá que ha sido el general Swanwick que es un personaje que ha estado en las anteriores películas y es más que ha tenido cierta relación también con Lois en Batman with Superman había varias escenas del general Swanwick hablando con Lois con lo cual visto así también tiene sentido que Swanwick o sea un personaje o sea se supone que Swanwick siempre ha sido detective marciano con lo cual es Swanwick el que le está ayudando a Lois a superar ese luto yo creo que eso sí que está bien ¿no? en realidad lo de que sea Swanwick porque no es un personaje random que ha tenido marciano sino que es un personaje que ya ha tenido relación con Lois y ha mantenido varias claro total que han tenido varias interacciones con Lois en las pelis previas tanto en Man of Steel como en Batman v Superman entonces pues quiere está bueno implicado emocionalmente con Lois empatiza con Lois y entonces pues hace lo posible para intentar sacarla de su pozo de desolación y entonces es la manera que sí que tendría cierta justificación ¿no? o sea el que asuma la figura de Marta porque sabe claro aquí ya hay que interpretar aquí ya entra la parte de fan ¿no? entonces un fan sí que puede como conocemos los poderes telepáticos del detective marciano ¿no? el hecho de que pueda penetrar en las mentes de los demás conocer sentimientos y pensamientos de los de los demás pues claro sabe que la única que puede ayudar a Lois a salir de este ostracismo es Marta porque es con la única que puede identificarse al ser las dos únicas conscientes del secreto ¿no? aparte del mismo del detective marciano por sus habilidades telepáticas de lectura y entonces claro él asume la figura de Marta porque sabe que es de la única forma en la que puede llegar al corazón de Lois pero realmente pierde fuerza el hecho de que no sea la propia Marta es que funciona tan bien que la propia Marta fuera a visitar a Lois para intentar hacerle salir del ostracismo que claro que el que no sea ella misma sino que sea el detective marciano aunque tenga la justificación claro no digamos detective marciano si quieres para que tenga más claro digamos Swanwick porque al final Lois no sabe ni quién es detective marciano en este momento pero sí que sabe quién es Swanwick en realidad ¿qué te hubiera parecido que esta escena hubiera sido igual solo que hubiera sido entre Lois y el general Swanwick porque al fin y al cabo ya se conocen sí pero no pero claro pero no a la clave no yo creo que no no habría funcionado bien porque la clave es que sea entre Lois y Marta claro que son las dos que pueden identificarse o sea lo que cualquier otro que no sea Marta le diga a Lois a Lois no va a llegar a por mucho que ya se conozcan pero no pero no va a llegar al corazón de Lois porque porque Lois sabe que no está atravesando la otra persona no está atravesando por lo mismo que ella porque no sabe que Clark era Superman ¿no? entonces o ella no sabe que claro que Swanwick conocía la identidad de Superman y esto no entonces claro la única forma de llegar al corazón de Lois ¿no? de que de empatizar de que de que pueda verse reflejada en su interlocutor Lois es presentarle a Marta porque es la única que atraviesa por lo mismo que ella claro claro pues eso lo hace ¿no? es la gente que lo haga pero yo creo que había funcionado como que estamos de acuerdo en que que habría funcionado mejor siendo la propia Marta que la que fuera claro claro totalmente de hecho ya sé que ya sé que Dufo nos intentó ayudar nos intentó ayudar para que nos gustara más esta escena como insinuando que un saludo por cierto a Mr. Dufo si está viendo este vídeo pero nos dijo que que podía haber inculcado a Marta también ¿no? o hacerle creer como si hubieran tenido esta comisadión ¿no? en sueños ¿no? bueno a ver si uno se lo quiere ver así pues lo puede ver hombre sí conociendo el trasfondo del personaje en el cómic de Cide Marciano ¿no? y sus capacidades telepáticas de conexión emocional y tal bueno pues podría pero claro ya hay que el espectador ya tiene que poner más de su parte ya tienes que rellenar el hueco y tal pero bueno también iba en relación al tema de que de que Swanwick de Cide Marciano use la figura de Marta ¿no? para eso también en ese sentido pero que yo creo que que por mucho argumento que con el que lo justifiquemos que tiene su justificación argumental y tal y por muchas virtudes que vemos en el hecho de que decía Marciano siempre yo creo que es ineludible el hecho de que hubiera funcionado mejor si hubiera sido la propia Marta la que iba a hablar con Lois para para llegar a ella ¿no? claro por eso digo que me da un poco de rabia porque al final el personaje de Marta de verdad digamos ella misma solo aparece en dos momentos aparece al principio en la tumba de Clark que ya lo comentamos y aparecerá cuando Clark resucite ¿no? bueno tres momentos porque luego aparecerá también al final en Smallville ¿vale? aparece si no me equivoco en tres momentos pero por ejemplo ese momento tan emotivo que ya comentaremos cuando llegue que será el abrazo de Clark con Marta y con Lois si este momento se hubiera producido entre Marta y Lois eso hubiera sido la apoteosis total y sin embargo aquí es apoteosis pero no apoteosis total o sea es apoteosis a secas que está bien me encanta todo pero yo creo que esta a mí es un punto que no me ha afectado todo me ha afectado sí por eso o sea es que vamos no puedo estar más de acuerdo contigo con esto porque fíjate si el reencuentro entre Clark Lois y Marta hubieras estado precedido realmente de este momento entre Lois y Marta hubieran compartido este momento tan emotivo entre Lois y Marta y después reencontrarse con Clark pues ya un significado emocional mucho más pleno que el que tiene no siendo realmente Marta y siendo una proyección generada por detective Marciano entonces yo falla aunque este bueno también sea emotivo que el detective Marciano es la figura de Marta pero yo creo que es también también digamos es una a ver si me explico es una buena manera de introducir a detective Marciano como un personaje que ayuda a Lois emocional que es decir en realidad eso está bien pero claro al final para conseguir o sea para construir o sea construye una cosa que está muy bien pero para eso destruyes otra que creo que me da mucha más pena haberla destruido que no haber construido lo otro claro eso es para construir el detective Marciano quizá que no es que destruya pero sí que aminora un poco la relevancia la relevancia emocional de Marta se ve un poco disminuida en favor del detective Marciano que claro sí que queda configurado como un personaje que gracias a sus poderes puede conectar a un nivel emocional tan íntimo con los demás y entonces así darles lo que necesitan en cierto momento en cierto sentido o sea encontrar la forma de ayudarles a través de su poder de conexión emocional telepático y tal pero bueno estamos de acuerdo estamos de acuerdo que por cierto que te parece el aspecto del detective Marciano te gusta sí sí ahí está bastante manteniendo toda la iconicidad del cómic tanto bueno el aspecto de la piel verde y luego la cosa roja claro símbolo este rojo con el aspecto de como de X y tal los medallones estos que sujetan los broches digamos que sujetan la capa y todo pues vamos captura muy bien la iconicidad del cómic vamos yo no a mí también me gusta pasa que se ve un poco aminorada la sorpresa la satisfacción por ver al detective Marciano se puede ver un poco aminorada con el hecho de que nos han disminuido un poco la importancia emocional de Marta entonces bueno pero que por cierto solo un detallito solo una cosita ¿no? pero me ha resultado curioso me ha resultado curioso este comentario al final de la escena esta cuando dice Marta como remata la escena con Lois le dice vuelve a los vivos vuelve al mundo de los vivos por así decirlo le dice a la vida o a la vida sí claro me hace gracia porque claro sabiendo todo el tema de Lois como la pesadilla ese futuro en el que muere y tal simplemente es un detallito que me llama la atención y dice vuelve a los vivos o sea ojo o sea podría tener un doble sentido como decir vuelve a los vivos que si muere estamos fastidiados si muere se desencadena la nightmare bueno es una chorradita pero me llama la atención ese detalle y bueno entonces aquí retomaremos retomaremos con es que mira esta mirada es que me encanta el lado obsesivo de Bruce porque aquí es escuchar o sea porque hasta ahora con Superman hasta ahora Bruce con el tema de Superman eran pues sí pues en vida no le fallaré en la muerte todo eso está muy claro etc lo que ya hemos hablado muchas veces pero aquí será el primer momento en el cual se desvelará la posibilidad de que Superman vuelva con lo cual a partir de ahora me gustan mucho los apuntes que digamos que retratan a Bruce como un personaje obsesivo que es al final al fin y al cabo lo que es Batman es eso principalmente un personaje con una misión con una obsesión por así decirlo y por ejemplo esta mirada cuando le interroga a Víctor le dice es posible hacer esto como o sea se puede hacer porque lo vamos a hacer o sea me da igual todo o sea a partir de aquí me gusta mucho esta actitud de Bruce como como diciendo firme y determinada está plenamente concienciado de la necesidad de la vuelta de Superman o sea de lo imprescindible de su presencia para poder derrotar la amenaza es decir aquí como en esa frase que culmina la escena bueno y el capítulo en sí de que aquí no somos cinco somos seis el equipo no está completo sin él además erigiéndose un poco también como el líder el líder espiritual del grupo la conciencia del grupo no es decir no 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 te tenés claro que hace falta que es necesario que vuelva Superman como esa no bueno lo de líder espiritual no que eso suena otra cosa más turbia pero la autoridad líder a secas líder la autoridad moral es la autoridad moral del grupo es decir yo que he vivido yo que sé lo que significa Superman para el mundo yo que he tenido todo este esta interacción con él y que pase por distintas fases mi percepción de él pasó de personas de Superman pasó por distintas fases y al final ya sé que soy consciente plenamente de lo que significa yo creedme o sea asumir que yo sé que que le necesitamos que es un miembro imprescindible de este equipo eso es y bueno bueno aquí también aquí también hablarán del tema de que de que bueno de que Superman es decir de que Superman podrá con Steppenwolf porque hay un momento que a Comand duda y dice pero seguro que Superman podrá con Steppenwolf dicen no no o sea Bruce dice yo deduzco que como por ejemplo Víctor activó la caja pero no eso no provocó que vinieran digamos de Apokolips han venido de Apokolips porque no hay bueno lo de no hay lanterns no hay kriptoniano entonces como no hay lanterns no hay kriptoniano cuando se activa la caja es cuando realmente sí que bueno se activa la caja no perdón muere Superman quiero decir cuando muere Superman la caja llama digamos las cajas llaman a los a los conquistadores de Apokolips como dicen en la película es como si le tuvieran miedo a Superman como si Superman fuera un freno para la llegada de los conquistadores y una vez que ya no está Superman pueden venir así que si resucita o sea por eso deducen que la presencia de Superman es lo único que puede disuadir a los a los conquistadores exacto exacto y bueno y como tú ya has dicho pero me fascina me encanta como como está Ben Affleck en este momento en el que dice en el que dice no somos cinco somos seis no hay nosotros sin él no no without him no hay no hay no hay un nosotros sin hasta él me parece vamos una manera de cerrar el capítulo bueno también cliffhanger por así decirlo es un cliffhanger también de cierta forma porque sabemos que han decidido resucitar a Superman con lo cual nos obliga a continuar si es un puente con respecto a un gancho por la que con respecto a lo que va a ocurrir en el siguiente capítulo tan centrado en Superman y en el modo de traerle de vuelta la vida eso es eso es así que bueno a ver un segundo que lo ponga así bueno pues hemos hablado de la parte cuatro y ahora bueno ahora como hemos llegado al final es el momento de elegir momento favorito de la parte cuatro así que como siempre comentanos en esta ocasión llegará el momento en que podamos restringirlo a un solo a uno solo quiero volver a decir dos otra vez claro es que como uno ya sabemos cuál tiene que ser o sea uno de ellos bueno uno está claro como siempre tengo la cortesía de dejarle digamos a la otra persona de dejarle primero yo ya sé yo ya tengo sumido lo que vas a decir pero bueno di dos si quieres di lo que quieras un momento está ocupado ocupadísimo por claro pero es batmaniano y no batmaniano o son los dos batmanianos o como es no hay que ser batmaniano y no batmaniano claro porque uno de ellos está claro que tiene que ser batmaniano o sea no podemos sacar por lo menos los más batmanianos no podemos sacar o sea quedarnos con un momento de este con un solo momento de este capítulo que no fuera el de la escena icónica absolutamente brutal que por cierto tenemos aquí de fondo de ahora mismo del vídeo que es batman en la en la gárgola o sea es que claro sería una ofensa completa al personaje a esta versión a la película a Isaac Snyder a todos así que uno tiene que ser ese por obligación prácticamente y bueno y el otro y claro para quedarnos con un segundo pues sería el claro la liga congregada ante la figura inspiradora de Superman yo creo que vamos ahí todo lo que representa la forma en que está rodado y como se detiene como tú bien decías la cámara después en Bruce y van a estar esa mirada penetrante hacia la película de Superman y como sublimar todo lo el contexto previo que ha acontecido entre ellos dos todo el bagaje previo entre ellos dos que condensado en la forma en la que o sea toda la catarsis emocional que la figura de Superman supuso para Batman condensada en esa mirada concentrada de Bruce en Superman vamos yo creo que ese sería el momento del capítulo bueno pues genial bueno pues yo voy a elegir también dos momentos ya que estamos y voy a elegir bueno Batmaniano y no Batmaniano pues voy a elegir el no Batmaniano yo voy a decir fíjate el momento de ¿dónde está? que no lo veo ahora mismo pero el momento de acción de Flash aquí cuando le alcanza la espada a Wonder Woman ¿sabes? este momento aparte me gusta mucho la música de Yankee XL como está ya introduciendo el tema de Flash que tendrá su apoteósico esplendor en la escena de Flash que ya comentaremos en la parte 6 el gran momentazo épico pero aquí este momento en el cual es que me gusta mucho porque Flash es un personaje que es cómico tiene muchas partes de comedia pero me gusta que en los momentos épicos son épicos ¿sabes lo que quiero decir? o sea que que no están manchados por por nada ¿sabes? sino que conserva toda su grandiosidad ¿no? y aquí esta demostración de poder de Flash me parece maravillosa la verdad me encanta sí que ha ayudado por toda la la atmósfera visual la música Yankee XL como todo eso refuerza la épica de la escena sí sí me encanta y otro momento bueno voy a decir el momento final esta frase final de de Batman de cuando ese no somos cinco somos seis no hay nosotros sin él me parece perfecto vamos y además como la pronuncia Ben Affleck está especialmente brillante es un momentazo de actuación y de y de la determinación de retrato de la determinación de de Bruce en este momento así que fíjate que en un capítulo como este quizá algo más más ligero que 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 los demás y que y que el resto más inundado de acción pues tengamos tantos momentos que sea difícil quedarse con los momentos porque también seguramente quisiéramos remarcar la conversación entre Lois y Marta que también sí también sí y tal pero claro hay que quedarse con con dos en este caso en este capítulo cortito de media hora que es porque digamos que dura los 30 30 minutos según la duración de HBO pues se ubica entre el 1.46 y 2.16 del metraje o sea que son es la media hora pero aún así fíjate la de momentazos que es esta media hora que digamos que es más ligera más centrada en la acción espectacular y tal pero también los momentazos emotivos que tienen que hemos resaltado aquí así que es que esto da una idea de la escala grandiosa de esta película la que aún nos queda muchísima tela que cortar nos acercamos ya al capítulo 6 al epílogo bueno bueno aquí nos queda exacto el próximo ahí está el próximo será el capítulo 5 así que os emplazamos a que dejéis un buen like a este vídeo suscribiros al canal seguid a Crown Prince por supuesto en su cuenta de Twitter cuenta de Twitter siempre recomendable también sus vídeos en el canal soy badfan y nos vemos en la próxima el bien triunfará hasta la próxima y nos vemos